Muy bien, buenas tardes señoras y señores, comenzamos el programa del día de hoy con Pamela Díaz en las imágenes. ¿Y por qué está la fiera justamente en esta fotografía, Michael? ¿Por qué están utilizando esa imagen para una, comillas, estafa de internet? Así es, Alejandra, ya lamentablemente hemos hablado de múltiples rostros. Hablamos hace un tiempo de Juan Ángel Mallorca, de María Luisa Godoy, de Maura Rivera. Y esta vez fue el turno, por decirlo de alguna forma, de Pamela Díaz, quien también está siendo utilizada su imagen para insinuar de que haya utilizado ciertos métodos para adquirir una fortuna en cuanto a dinero. Es la misma Pamela Díaz quien dice, no, pues yo tengo que parar esto. Y a través de sus redes sociales sube la imagen de estas publicaciones, de estas falsas noticias, para decirle a toda su gente, cuidado, algo voy a hacer. Pero por ahora les tengo que avisar públicamente que esto es absoluta y totalmente falso. ¿Habrá gente que cae mucho en esto? Bueno, de hecho, hace poco supe de una persona que... Que caen en este tipo de juegos, de trampas. Estaba a punto de comprar y sus compañeros, las personas que lo rodean le dijeron, no, no se te ocurra. Porque había visto justamente a Iván Zamorano. Que también estaba en estas mismas páginas. Que también ha sido usado en estas mismas páginas. Bueno, Ale, es tan cierto lo que tú dices, que fue Maura Rivera, también su imagen fue utilizada para este tipo de situaciones. Y es ella misma quien dice, yo me entero de esta situación cuando muchas personas por DM me decían, por favor, dame la cuenta donde tengo que depositar. Dime donde tengo que ir porque quiero tener el mismo método que utilizas tú para tener esa cantidad de dinero. Entonces la pregunta es si hay mucha gente que cae en este tipo de estafa cibernética. Claro que sí, hay mucha gente que cree, recordemos que estamos en una generación además, hay una generación más adulta que nosotros, que está ingresando recientemente a las redes sociales. Claro. Y mucho así como se creen estos, manda esta cadena a 15 personas, si no el mundo se va a destruir, este tipo de estafas también la creen. Exactamente todo lo que están diciendo, Michael, tiene mucho sentido. Tenemos invitados hoy día, ya se los vamos a presentar, pero vamos primero con este completísimo informe que nos cuesta de estas noticias engañosas con las que quieren decirle a la gente que invierta, pero al parecer podrían ser estafas. Aquí están, miren. Hay que pensar que la gente invirtió en los quesitos. Lamentable por mi compañera, Pamilita. Y uno no sabe lo que hay detrás. Ser un reconocido rostro televisivo en nuestro país no es tarea fácil, porque para nuestro querido Jet Set la fama muchas veces significa malas experiencias, como esta que está de moda. Las estafas cibernéticas que utilizan fotografías de famosos para timar a las personas. ¿No tenías idea? No tenía idea. Se llama como una estudiante que se hizo millonaria. Ya, pero ¿esto es real o es como una cámara indiscreta? No, ya, te lo voy a buscar, mira. Estudiante revela cómo ganan. Y ni siquiera me acuerdo que él le haya explicado algo así. No, pues si no pasó. Sí, pues, nosotros acá en Intrusos ayudamos a María Luisa Godoy a descubrir que en el ciberespacio estaban utilizando esa imagen para hacer creer a la gente que ganaba millones gracias a inversiones electrónicas falsas. La gente tiende a pensar que las cosas que salen en la tele son más reales. Ahora esto no salió en la tele, no me están ocupando a nosotros dos. No tengo idea, voy a averiguar qué es lo que es. Pero estos estafadores no descansan, porque a menos de un mes de haberles contado esta noticia, ahora tenemos a otra víctima. Y es nada menos que la fiera Pamela Díaz. Les presento una nueva fake news. Al parecer en televisión Pamela Díaz descubrió una plataforma de negociación automatizada. La idea era simple, permitir a la persona promedio la oportunidad de sacar provecho del auge de la moneda digital, incluso si no tienen absolutamente ninguna inversión o experiencia en tecnología. Acá no podríamos hablar de una usurpación de identidad propiamente tal, porque la usurpación de identidad propiamente tal es cuando yo me hago pasar por alguien para, por ejemplo, sortear una actuación judicial o evitar la acción de carabineros, por ejemplo. Entonces acá lo que habría que hacer es resguardar la imagen de la persona a través de distintas vías. Evidentemente, la animadora de televisión no hizo ninguna inversión ni nada de lo que señala ese artículo. Por lo mismo, tuvo que irrumpir en sus redes sociales para aclararle a su People que ella no estaba involucrada en este fraudulento negocio. People, está circulando esta información en las redes sociales y están utilizando mi imagen. Les aclaro que yo no estoy involucrada y a todas luces esto es una estafa. Estoy hablando con mis abogados para llegar hasta las últimas consecuencias. Que tengan buen día. Eso de asesorarse con un abogado está muy bien hecho, PAME, aunque lamentablemente en nuestro país no existe una ley que sancione este tipo de conductas. Cualquier persona famosa o no famosa que se vea involucrado en este tipo de hechos tiene que acercarse a la PDI más cercana para que ellos remitan este tipo de denuncias al cibercrimen. Porque el cibercrimen es la unidad policial que tiene las herramientas que permiten investigar este tipo de delitos y tratar de llegar a los responsables. Harto complicado el temita. Y es que además de utilizar la imagen de Pamela Díaz, juegan con la confianza que la gente le tiene a ella. Lamentable la estafa en todo ámbito de cosas. Aquí se están usando rostros públicos y bueno, tratando como de usar la credibilidad que tienen esos rostros. Hay que tener muchísimo cuidado porque hay gente muy bien escrupulosa y también... Y gente muy ingenua también. Y gente muy ingenua. O sea, hay que pensar que la gente invirtió en los quesitos, en Michael Chang y en otras tantas figuras. Hay que tener mucho ojo. Cualquier oferta de ganar dinero rápidamente, uno siempre tiene que poner las alertas y poner todas las prevenciones en mano. Es lamentable, con personajes como ella que son tan potentes, seguramente salen este tipo de estafa. Así que bueno, menos más que fue denunciado y ojalá que no se repita más. Hay que buscar de dónde viene, digamos, la fuente y el centro de todo. Así que lamentable por mi compañera, Pamela Díaz. Yo creo que hay que seguir el caso de Maura Rivera que va a acudir a la justicia. Punto. Porque aparte de que están ocupando su imagen sin su consentimiento, están ocupando para algo que no sé si es, no me atrevería a decir, oye, es una estafa. Pero por lo menos para algo que no es real. Y eso está muy mal. Cosas que a veces a uno lo contactan como rostro, obviamente unos más conocidos que otros, para promocionar ciertas cosas y uno no sabe lo que hay detrás. Entonces se tiene que informar bien porque lamentablemente puede caer en una estafa sin querer. Seguramente Pamela no tiene nada que ver y simplemente la estaba promocionando algo. Le habrán ofrecido buenas lucas, obviamente, porque es un gran rostro potente para hacerlo. Y cayó. Ya lo saben, si ven alguna publicidad poco convencional con famosos anunciando maravillosos productos o increíbles incrementos de dinero, piénselo dos veces antes de caer, porque lo más probable es que sea una estafa cibernética que la hará pasar un mal rato. El público está con nosotros y dice lo siguiente, dice Farías, esas noticias falsas siguen circulando con rostros como el de Iván Zamorano y del niño que ganó rojo. No sé cómo se llama, estábamos hablando de Juan Ángel. Juan Ángel, Juan Ángel. Exactamente, que también hicimos la nota nosotros hace un rato nomás, tuve que bloquear la página. Buena opción, tenemos invitados. ¿Qué le parecerá a nuestro invitado? ¿Habrá caído alguna vez en alguna de estas estafas? Sí, sí, he caído. Bienvenido. Él ha estafado. Mi compañera de Radio Pudahuel, Pato Sotomayor. Vean que por su aplauso. Me lo traje hoy de Arba, me lo traje. Oye, sí, he sido estafado. ¿Has sido estafado? Pero he sido estafado con lo del cajero automático de depositar. Me compraron unas pantallas del computador y me depositaron papelitos. Y al día, sí, caí como hace dos años atrás, vi al cajero, vendí unas pantallas del computador. Y yo se lo compro, se lo compro, ya, deposíteme. Y cuando vea como la plata contable, se las entrego. Me dijeron, ya, ahí está la plata contable, la fueron a buscar. Al día siguiente abrí el sobre, lo abrieron en el banco, cuando al tiempo se podía depositar en el cajero. Y eran puros papelitos picados de diario. ¡Oh! ¡Qué estrés! Saludos a esas. ¡Gracias a esa persona! ¡Gracias a esa pantalla! A ti, a ti, a ti. Ojalá la disfrutes. ¿Te sentiste un poco? Muy, 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 muy. Que te envíes. La Cata preguntó si se había sentido un poco... Sí, muy. Díganmelo, como lo dice el jefe, una sola vez lo voy a decir. Agüedona. Es que no confía en la gente, eso está bien. No, pero que no hay que confiar en la gente. ¿Cómo no hay que confiar en la gente? No, no hay que confiar en ese tipo de gente, porque con la plata pasando y pasando. ¿Cómo vayas a ver si te van a estafar o no? ¿Por qué no lo contaste ahí? Eso es lo que no entiendo. ¿Qué cosa? No, porque uno depositaba en el red. Ah, claro. En el que son de la misma... Hablando de güey, habla güey. La verdad, jamás. Oye, ¿sabes qué me molesta de esto? No lo vamos a votar. No sé si ustedes están de acuerdo conmigo, Claudia. Lo que más me molesta de esto es que esta estafa está dirigida, diría yo, a un público mayor. Gente que de verdad no tiene otras redes sociales más que Facebook, por ejemplo. Donde Pamela Díaz, por ejemplo, a través de su Instagram, me imagino que lo dijo. O otros han desmentido a través de sus redes sociales, que son más modernas. Entonces caen al final la gente más mayor, que no sabe manejar bien las redes sociales. Ya sucedió. No, y es terrible, Ale, porque ni siquiera la gente tan mayor, yo también caí. ¿Qué es esto? No sé la de la gente. La gente mayor, esto. En la del supermercado. Me acuerdo, perfecto. Cuando te hacían llenar los papelitos, que supuestamente uno... Ya, llené los papelitos con los niños, que casi que es como entretenido. Siempre tienen la ilusión de que se quieren ganar algo y después te llaman. Y yo creí que era del supermercado y hasta que llegué ahí me di cuenta que era una estafa la niña de la caja. Me puso en alerta. Sí, horrible. Pero por eso te digo, de repente, gente mayor o gente que anda pajaroneando por la vida, que en el fondo te agarran en un momento que estáis como... Necesitado también, pues. En un momento de que, Ale, o sea, imagínate lo que dice el pato, o sea, me depositaron el sobre. ¿Qué te vas a imaginar tú? Que no andáis con la maldad ni con la... Que eso es. Que no andáis con la maldad, por eso caí. De que en el fondo te van a depositar papeles de diario. Claro. Entonces pasan en eso, pasan en las relaciones. ¿Cuántas personas necesitan estar acompañadas con tensión y los engañan? Y hacen que tienen relaciones virtuales por mucho tiempo. ¿Te acuerdas en el programa que hacían en Chilevisión? Y están ahí como que se entregan de corazón y después le piden que le depositen. Había muchachas que pedían incluso, no, mira, yo vivo fuera de Chile, pero para verte necesito que me deposites tanto. Y había gente que caía y le depositaba estas caras y después... Es que yo creo que es el tema, porque nosotros hablamos como casi en pasado, como que existía gente... Existen hasta el día de hoy, básicamente. ¿En qué has caído tú, por ejemplo? ¿En qué has caído tú? Tú eres un blanco muy fácil. Qué idiota la idea. No, no, pero... No, hablando en serio, no. No, a mí una vez me robaron, sí, cuando... Pero fue que iría a vender el Nintendo 64 con los juegos y fue un tipo a mi casa. Los vio y dijo, ah, ya voy a ir a buscar la plata al cajero. Y se fue a buscar la plata al cajero. ¿Se lo llevó? No, Nintendo, pero se llevó de 10 juegos, 7. No te creo. Sin darme cuenta. Es de familia, porque estaba mi mamá también ahí y no nos dimos cuenta ninguno de nosotros. Pero no, ¿está fácil virtuales? No, porque yo siento que la ha le dado un punto. Que van relacionados a un público un poco mayor. A un público que de repente tiene, no sé, la plata que ahorró durante mucho tiempo. Es que es lo que me ha dado. Que dé acá la oportunidad de decir, chuta, bacán, yo con, no sé. El caso de los quesitos, pues chiquillos. Con un millón de pesos me voy a hacer 5 millones de pesos, entro, juego. Y ahí es cuando juegan con la ilusión de las personas. Ahora, claro, uno podría bloquear estas páginas. Pero también me da la sensación que es un público mayor y no necesariamente chileno. Porque recordemos que en el caso de Juan Ángel, por ejemplo, hablaban de que él era un empresario. Nunca hablaron de que era un cantante. Entonces, hablaban como para, le hacían una falsa entrevista para personas que no conocen la verdadera historia de él. El caso de la Maril Godoy también era un poco, eso era un poco más similar a la verdad. Pero Juan Ángel era totalmente distinto. Como para público que no conoce, a lo mejor a Pamela Di, que ve una mujer, oh, exitosa, con pocas lucas, ganó mucho. Claro. No, y además, o sea, yo la única que caí fue una vez, al principio, cuando recién llamaban. ¿Se acuerdan ustedes, como las estafas telefónicas? Sí. Ah, también. ¿Comprar las tarjetas? Sale a la calle, andan a una farmacia, compran unas tarjetas de no sé qué. Y de repente iba así, iba como en el camino y de repente digo, ¿qué estoy haciendo si este viviente? ¿Es una estafa? Además, porque al tipo como que se le salió un... Tiene gallo, tiene que ir a la esquina. Preguntémosle a la gente, pues, usted ha caído en un cuento del tío, o sea, ha sentido así como nosotros, súper... Conversemos, queremos conversar con ustedes. Roberto, ¿alguna vez te ha sentido súper? Todos los días. Este es mi equipo, este es mi equipo. Todos los días, todos los días. Sí, oye, no, a mí nunca me ha encantado. Por ser usted. No, a mí me ha encantado. Te encantaba. Me da la sensación que el viernes en la noche te sentiste súper. ¿Nunca? ¿Por qué? ¿Por qué? No, a mí nunca he caído en esas trampas, ni mucho menos. Pero es verdad lo que hice... ¿Y en la trampa del amor? Ah, no, ahí sí caí. Pero, ¿cómo se llama esto? Pero la de Iván Zamorano que yo me salió el viernes en mi Facebook era por bienvenido. Ahora, convengamos. ¿Cómo por bienvenido? Como que supuestamente... La entrevista era en bienvenido. La entrevista era en bienvenido de Iván Zamorano. No cuenta cómo se hizo la fortuna o cómo salió de sus problemas económicos en bienvenido. No era como la de Juan Ángel o la de la María Luisa... Y acá se aprovechan, porque en el fondo todos sabíamos que tuvo problemas económicos de Iván Zamorano con la ciudad deportiva. Entonces, se aprovechan de la verdadera historia. Yo creo que, viendo la historia en cuanto a marcas de Iván Zamorano, yo no caería. Yo no caería, porque... No, si no cae igual. El Transantiago, el de la luz y otros más, no ha sido muy bien asesorado en ese sentido. Pero, claro, es verdad, hay gente que, en el fondo, con su poquito que le queda ahorro, piensa que es esta gran oportunidad. Y esto también ocurrió con el tema piramidal. Se aguardan también, entonces... Eso, vuelvo ya para los ladrones. Acá el más fácil es Michael Roldán. Pero no diga esto, idiota. A nosotros no nos involucren. Bueno, la tía también... Yo soy tan pobre que a mí ni siquiera me achato. Nosotros le hicimos una pitanza a la Claudia, ¿te acuerdas? Eso es peor, claro. Con los pasajes. Ah, de verdad, estamos todos juntos. Con Panchito, que era un poco práctico. Casi caigo. Es verdad. Sí. Pero para el actor él, que se pasa con colombiano. Si lo grabamos. Tuve un segundo de caer, ¿cierto, Michael? Tú que me conoces. Y yo a la cata... Molestamos a... Llamamos a Germanchito también. Y yo a la cata... Clamémoslo. La cata hablaba como española, ¿o no? Y yo a la cata también... Yo hablaba como colombiano. ¿Quién me hiciste a ti? Acuérdate que hay un programa que es de pitanza, y yo le dije a la cata que había tenido un parte. ¿Ya? Uno manda ese programa de pitanza y después te llega de vuelta cuando la cata contiene y dice, yo no soy, yo no tenía nada que ver. ¿Verdad? ¿Existe eso? ¿Es un programa de celular? Sí, existe. Y a mí me pasó eso de que cuando fui con lo que tú hablabas, Ale, que el hombre que tenía en el teléfono me dijo, y ahora más encima te vais a escuchar en YouTube por weón. ¿Por qué? ¿Por qué? Perdón por la palabra. Sí, como que más encima terminó riéndose de mí. Como que te estaban grabando para subirte a las redes. Sí, claro. O sea, nunca me busqué, obviamente, porque no da, pero en el fondo como que más encima, al parecer ellos subían a todos los que caían en las redes. En YouTube. Tenemos una invitación a nuestro querido público para conversar. ¿Usted ha caído en el cuento del tío? ¿Usted, señora, que está en la casa viéndonos hoy día? Hablamos de las fake news, o sea, noticias falsas también, engaños, posibles estafas donde se usa la imagen de famosos chilenos. Escríbanos porque queremos conversar con usted. ¿Tú, Patricio, contaba esto? ¿Qué te pasó? ¿De los papelitos? Es, claro, un semi-virtual, digamos. Además, yo más gilto hoy porque ayudé a la persona a ahongar las pantallas, le guardé las pantallas, las metiando las cacas, sí, bajé con ella, se la devolví, chau, que le vaya bien, gracias por pagarme, y después llamaba por teléfono y no hay nadie al otro lado del teléfono. Oye, ¿eso no existía el teléfono? Nadie, nadie te contesta nunca más. Bueno, ¿por qué no ha caído en algún tipo de estafa? O sea, por ejemplo, la gente también que arrienda algún tipo de inmueble, también te puede estafar. Claro, te pagan los primeros dos meses y después nunca más te pagan y ahí se quedan apertados eternamente. ¿Va a ser un evento y no te lo pagan? Mira, aquí no escribe el público, ¿ah? Obviamente no estamos generalizando, la mayoría de la gente es honesta, por supuesto, pero Francisca del Pilar dice lo siguiente. Yo caí con una pareja de gitanos. Oye, también hay que caer con unos gitanos. Me cambiaron mi celular por un pedazo de tabla. Claro, yo me acuerdo que también a mí me pasó... Ella se lo toma con humor, pero lo usan mucho. O sea, no los gitanos, pero es un método de robo. ¿Cómo te cambian un celular por un pedazo de tabla? Es que tú no te das ni cuenta y entremedio, como con las manos, qué sé yo, hacer una cosa... De hecho, a Mike le cambiaron el foto por una tabla. Y te quitan y tú piensas que todavía... Y no me muestran el foto tampoco. A mí una vez me quitaron cinco lucas Y yo era estudiante Y cada vez que lo cuento me siento súper Pero es que de verdad estaba en la plaza de San José de Maipo Como andaba con amigos y todo Y era gitana y me dijo Dime, no sé, te voy a decir el futuro, no sé qué Y yo como que seguramente estaba angustiada en ese momento Algo quería saber Y me dice, no, pero Dame diez lucas, pero si yo te los voy a devolver al tiro Y de repente no te das ni cuenta Como que hay con tus diez lucas que hay con lucas De la nada De la nada Y es heavy igual, o sea, de verdad que Y tú no te atrevías Yo creo que uno no se atreve a hacer nada porque uno se siente tonto Camones Ale, ese punto es muy importante justamente Y hay un que se dice Michael perdió su voto porque eres idiota Pero cuenta Perdón Es que encuentro el colmo que A ver, ya, que León me moleste por el voto Porque él tiene así el meo Puede ser Puede ser Lo tenís desarmado pero grande Pero que Roberto venga a tratar mi criotipo La misma cara Es que le parte de Roberto Eres muy cara dura ¿Por qué tú tenís menos potos? ¿Por qué tú tenís menos potos? Porque yo no conozco Porque Camila No No Bueno, porque se nota debajo No, pero Ya, pero saliendo del poto Yo creo que tú ahí Saliendo del poto, güey Tú ahí Porque muchas veces Cuando tú contaste el tema El tweet contó el tema Del pedazo de madera Cambiazo del celular La Claudia decía Pero ¿cómo? Y muchas personas efectivamente Piensan que esto le sucede A la gente despistada solamente Que anda por la vida Mirando al cielo Y no Acá hay el ejemplo De una mujer inteligente No tenés que ser tonto Para que te pasen estas cosas Exactamente Efectivamente Son personas que tienen Como un sistema Para jugar con las manos No quiero encasillar El mundo de los gitanos Porque hay reportajes De hecho En la época de contacto Que mostraban Cómo te ofrecían Un celular En Barrio May Por ejemplo Te lo ofrecían Por 50 mil pesos Y te pasaban Una caja llena de piedra Sí Y eso a mí me pasó Una vez Sí me acuerdo Pero lógico Mírame Compré un De estos chocolates Redonditos ¿Puedo decir la marca? No, no digan la marca Ya, pero estos blancos con negros Ya, ya Los compré así en la calle A Lucas Llego a mi casa Y tenían puras piedrecitas No Eran puras piedras Y no era chocolate No, no, no Hay un chocolate en la calle Qué asco Pero era luz ¿No en qué he comprado Chocolate con los pies? No Ay, tanta fineza En este panel Perdón Perdón Los barrios Están ya para arriba Ya Oye, tenemos a Pili Vial En el Twitter Y dice lo siguiente Ojo Esta publicidad Es pagada A Facebook Ads Efectivamente Por ende Es posible Es posible rastrear Quien está pagando Por difendir Esta fake news Pero también es cierto Que no necesariamente Debes estar en Chile Para publicitar en Chile Así que no sé Si se puede perseguir Con una acción penal Dice nuestra amiga Pili Vial Que me parece muy interesante Porque claro Cualquier persona Una de sus publicaciones Puede hacerla Convertirla en un En un aviso Digamos De hecho Antes ni siquiera decía Que era un aviso ¿Se acuerdan? Antes uno podía comprar Podía comprar Samorano Salió de la quiebra Juan Ángel Salió de la quiebra Ahora lo ponen Como una noticia Pero uno podría Hacer cualquier cosa De las redes sociales Yo ya lo meto a Facebook Hace mucho rato Mi Facebook No me llama mucho la atención Fíjate Encuentro que Ya con Instagram Me Ya está colapsando Estamos medio colapsados Con tanta red social Pero Pero el común de la gente Todavía sigue siendo Facebook Lo sé El más El más masivo Un medio de comunicación Con su familia No hay ningún filtro Uno podría publicar Cualquier cosa Exactamente Exactamente No tiene filtro Vendo Vendo la tele Vendo esta silla Al que dice Salías Nuevamente Que está muy activa Con nosotros Dice lo siguiente Dice No he caído Pero una vez me llamaron Donde mi mamá Supuestamente un primo Que necesitaba plata Y cachamos al tiro Que era estafa Lo que es ver Cómo obtienen datos personales Como parentesco Y nombres Los cuales nunca Pero eso es muy fácil Es horrible Además Hay un tema Que Claro De repente En el hogar Contestan los niños Los teléfonos Entonces como Hola habla el tío Hola ¿Cómo estás? Y empiezan a dar conversa La otra vez Le decía Atendió a mi mamá Y le decía Señora Que su hija Está en un accidente En un accidente Y mi madre Y mi madre Me gritaba Claudia Tu hermana Tuve un accidente Y yo ¿Qué pasó mamá Del otro lado De la logia? Así como ¿Qué pasó? Sí Tuve un accidente Y ahí yo atino Y le digo Mamá Eso es una estafa Mamá Corta Tu hermana Tuve un accidente Seguía Seguía repitiendo Pero nunca pensaste Que podía ser real No Porque tú no sabías Con quién estabas En el minuto Porque como ella Entró como media Como que colapsó Caché Como que empezó Los gritos enseguida Así como Es que si te dicen Tuve un accidente Uno lo primero que hace Yo creo que es real A mi mamá le pasó lo mismo Le dijeron que yo había tenido Un accidente Porque ese día Andaba vivita nomás Porque otro día Me llevan al supermercado Atrás en el teléfono Así Y voy diciendo Que piensas Que me ganó un premio O sea Imagínate Si tiene mucho que ver En el día que uno está O en el momento Y a la hora que te llaman Te llaman a mamá Ahora que uno está medio dormido A mi mamá le pasó Dijeron que yo había tenido Un accidente Como a las 3 de la mañana Y mi mamá Tiene dos celulares Uno de la pega Y el suyo personal Y me llamó por el otro Para comprobar si era verdad Que bueno O no Pero a 3 de la mañana Te llaman Estaba medio agilado Que bueno que a ti Claro Estaba agilado Así como Oye su hijo tuvo un accidente Entonces Oye que pasó Y ahí cachó Porque Oye si Tu hijo tuvo un accidente Le vete mal Y uno dice Como raro Claro Me desperta a las 3 de la mañana Para decirme que mi hijo Tuve un accidente Y me vuelvo mono Obviamente Que uno se vuelve histérica ¿Qué vaya a hacer? Pero pasa ahí Imagínate que si tú No lo hubieses contestado El teléfono Porque también a las 3 de la mañana Existe Una gran posibilidad Una gran posibilidad Que tú estés durmiendo Y que no contestes Yo lo tengo en silencio Y imposible despertarme A mi me pasa eso De que en el fondo Yo quisiera dormir Con el teléfono apagado Pero uno siempre piensa Que a tu familia Le puede pasar algo Te pueden querer ubicar Entonces como que Me alata dejarlo en silencio Como que me pasa eso Y si te entra un llamado A esa hora de la madrugada Obvio que uno se desespera Mi madre fue en la mañana Pero de verdad O sea fue como Mamá por favor O sea Le entró como en una En una Un accidente Hace una crisis así Y como que yo atiné Y dije Corta ese teléfono Porque generalmente Son en los teléfonos de casa Los que llaman Para hacer las estafas Por eso digo yo Que insisto En que todavía Esto va muy focalizado En personas No sé Como jefes de familia Pero gente de más edad Que todavía usa teléfonos fijos Que en general Nosotros ya casi no usamos Los teléfonos fijos Oye Paso también Con las encuestas Han cachado Yo me acuerdo Que cuando yo era más chica Tocaban el team Y preguntaban Vive alguien Hombre Mayor de 18 Como que te empezaban A sacar la información A través de las encuestas Y claramente Era para sondear Si había gente No sé Hombre Había mujeres Entonces ojo también Con eso Para las personas No contesten Esa encuesta Me cargan las encuestas En mi barrio Pasa ese Pero hay encuestas Que valen la pena Y que la gente Lo está haciendo De manera honesta También como que me da pena Porque en el fondo Pagan justo por pecadores Claro porque también Es un trabajo En el fondo El que está encuestando También está trabajando Ahora Es cierto que ese era El sistema antiguo Creo yo Hoy en día Y lo vemos En series de televisión Incluso como la que estáis viendo El fin de semana ¿Cómo se habla? ¿Castai? Yo la habitación En ese tipo de series Todas las informaciones Están en las redes sociales Mientras comidas como un canto Ahora La gente sabe En el horario que estáis en tu casa En el horario que estáis trabajando Cuando llegues de tu casa Si no estás solo acompañado Entonces es mucho más fácil Tener la información Y por eso se hace mucho más peligroso Sabes Quienes son tus familiares O sea Es muy fácil estafarte Para decirte que tu hermana Está con un accidente Pero si ponés tu nombre Quieres que tu hermana no vive contigo Pero ni O sea Es mucho más fácil que eso Michael Si yo pongo un ruto Un nombre No si tú pones tu nombre No si pones el nombre Ya te aparece el ruto Actividad diaria te digo Es por redes sociales Y siguen pidiéndose ruto En todos lados O sea Increíble que aunque es ilegal Pero tú puedes no darlo No es obligación No pero tú sabes La otra vez fui a dejar A mi hija A un condominio Allá por Chicureo Y el señor Le dije Pero sabe usted que no Si eso es legal No es legal el ruto Bla 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 Le traté de explicar Si pero usted no puede entrar A buscarla Si usted no me lo da Y se lo tuve que dar Te escanean ahora Claro porque además O sea yo venía a una casa A buscar a la A mi hija Pero en el fondo No y no y no Y en varios lados Me ha pasado que te lo exigen Pero a mí me pasó lo mismo Fui a una notaría Y la única manera De llegar a esa notaría Era dando mi ruto Entonces era como Yo le decía Oiga pero más encima Es una notaría Se supone que deberían Estar de acuerdo a las leyes Y ellos cumplen las leyes Es que no podías dar ruto falso Porque ahora La mayoría de los edificios Te escanean y carnetan En algunos Pero eso es peor Es que el carneto no lo pasó nunca Pero cuando me viene el root Yo generalmente ¿Por qué vayas a tener que escanear el root? Porque ya de que pasa A la audita El consejo es Por ejemplo Yo sé que tu root es uno Tres, cuatro tantos En vez de decir uno Y quince millones Tanto, tanto, tanto Que atrevido Pero alcanzaste el millón Claudio Y no te van a pillar Pero es verdad lo que hice Maik Son millones La otra vez Cuando yo fui un pijama party A la casa de Maik ¿Un pijama party? Sí, pijama party Teníamos una cita Yo di el root falso Y no me dejaban entrar Y me decían No, usted no está registrado ¿En serio? Te lo juro Porque yo generalmente Tengo mi root y cambio dos números Por cualquier cosa Ya, pero En algún minuto hice ese Pero también un poquito De sentido común Y de criterio también Yo tampoco No, el carneto no lo paso Tú pasas todo menos el carnet Pasas todo menos el carneto No, el root no lo tengo Ya No, no, no Pero Dios mío Y estamos escuchando Esta es la música Que es la música antigua El festival Es la de ahora Es mala Es mala ¿Te parece mala? La canción nueva de Viña Sí, ¿cuál es? No calienta a nadie ¿Cuál es? Pongamos la nueva Por un poquito Dicimos que es mala A ver, Pato ¿Estás de acuerdo Con Antonio Danovic entonces? Quizás Es que creo que no ¿Estarás de acuerdo O no estarás de acuerdo Con Don Antonio Danovic Que tras haber Animado durante 28 años El festival de Viña Dice que hoy Viña no es un festival Y por eso Le da mucha pena Justamente En la sección Culto de la tercera Hablaron con Cuatro ex animadores Del festival de Viña del Mar Para conocer Sus impresiones Para saber si todavía El festival de Viña Es el festival De los festivales Y es Antonio Quien da la declaración Un poquito más fuerte Mira, les voy a leer textual Lo que dice El Viña de hoy No es el festival Que conocí La competencia Que era parte De su idiosincrasia Hoy casi no existe En la actualidad En el Menciona el Moisés Arena Y en otros lugares Se desarrollan Muchos shows Que pueden ser Más impactantes Y hay fiesta En todos lados En Antofagasta En Talca En Olmue Pero Viña Es un festival Su filosofía Su espíritu Se pierde Cuando no existe Una competencia Creo que Chile Merece un festival Para ser el más importante De Latinoamérica Hoy para eso Viña es una fiesta No un festival Este evento Tiene una historia Tiene 60 años Ojalá que respeten Esa historia Pero yo estoy fuera No quiero entrar En ninguna polémica Es normal Solo me da pena ver Que hace muchos años Nadie recuerda Una canción Que haya ganado La competencia Cuando a las 3 o 4 De la mañana Ponen esas canciones Es muy triste En mi tiempo La competencia aportaba Había una discusión Familiar En tus inicios Era Antonio Porque al final De tus tiempos Tampoco era un aporte En los 80 Éramos niños Más ingenuos Había oportunidad Para los compositores Si quieren Cachense esta Si quieren Que ahora dirija El festival de Viña Encantado Si quieren La historia del festival Les puedo ayudar Me gustaría dirigir La TV chilena Para ver si podemos Recuperar la calidad De antes Pasó el currículum Antonio Vano Pero oye Yo creo que Antonio Vano Está un poquito Como retrógrado En sus opiniones Pero ¿Por qué dice eso ahora? Es que ¿Sabes lo que pasa? ¿Cómo baja los luces? No, lo que pasa Es que él se refiere A una época Que ya no está acorde Con la época De nosotros O sea El festival Se ha ido modernizando Por supuesto De acuerdo a las audiencias Y de lo que Necesita ver el público Pero es verdad Que nadie pesca La competencia ¿Cuándo no ha pescado? ¿Cuándo no ha pescado? En los 80 tampoco Si ya se venían grupos Como Police Como Faith No More Me estáis lesiando Si es que íbamos a pescar La competencia Si la competencia Siempre ha sido Como una excusa Para mostrarla A los artistas Si la competencia Es una lata Digamos las cosas A no ser que realmente Se luzca al O sea Hablando ya como De la historia El festival de Viña Aparte a fines De los años 60 Efectivamente Como una competencia De canciones Originales Como la Opie De la que salieron Algunas canciones Muy interesantes Como algunas De Fernando Uviergo Pablo Menegú Pero Ale Pero ganó Efectivamente Pero por eso Shakira Si nosotros Estuviésemos Hablando de esto Yo encuentro Que es lamentable Porque yo Para mí Tiene razón Antonio Si uno le prestara Realmente atención De ahí salieron Grandes figuras Como Shakira Por ejemplo Shakira ni siquiera Ganó Claudia Bueno no importa Que no haya ganado Pero o sea Es como que digamos Mon Laferte No ganó rojo No ganó rojo A eso voy Si uno le prestara Más atención Se dedicara realmente A ser un crítico De espectáculo De la competencia A que el jurado Este atento Mientras está en la competencia Y no tomando allá En el Porque estamos todos Tomando atrás Porque estamos todos Sí Era parte Y nos obligaban A sentarnos ahí A reírnos A reírnos A tomar A toda la cosa Mientras estábamos ahí Para En serio Si uno de verdad Hiciera el trabajo Como corresponde Yo creo que podría Salir mucho Mejor beneficiada Justamente la competencia Porque de verdad Porque de verdad O sea Michael Hay figuras Que en el fondo Quizás por no estar Concentrados ahí Ganó otra Apitutada Vaya a saber Y no ganó Shakira Como pasó Como en la Ferte Que la tenían Bueno Recordemos que Atacar a la estrada Participó en el festival Por eso Pueden participar Muchos A lo que voy Es si realmente Uno se sienta El jurado Que está ahí Prestándole atención A los participantes Votando Porque realmente Te gusta La canción El intérprete Todo O sea Podés lograr algo bueno Pero si estás mirando Para allá Y decís Te dale el tres Listo para tres Pero el jurado Es que eso te iba a decir El jurado Tampoco entiende mucho Por eso Para promocionar Un programa Entonces Es como En el fondo Que se armara Cumplamos con la lata De la competencia Pero es que Pato Pensemos que A ver Pero mira Pero te voy a poner De otro lado Igual por ejemplo Han salido Alguna figura En los últimos años Yo siento que La competencia También tiene que Movenizarse Y lo tratan de hacer De distintas maneras Por ejemplo Astrid Astrid Con consentimiento Es una Artista Que salió De la competencia De Viña Ha ido ya Dos veces Sin duda Pero es que también A ver chiquillos Pensemos El festival De Viña del Mar En esta época En el minuto Televisivo En el que estamos Chiquillos Es un programa De televisión Y lamentablemente Uno A la Una de la mañana Como que le da lata Y soy súper honesto Ver artistas nuevos Y ver una competencia De canto Yo también entiendo A los organizadores Que tienen que darle Como un rol secundario No lo sacan Totalmente de la parrilla Porque si lo sacan Dejaría de ser un festival Pero es como Démosle el espacio Más chiquitito Porque nos baja la sintonía Pero al final Es un tema de plata Porque cuando es un festival Entiendo que Tienen algunas Exenciones De impuesto Me equivoco Si es que es un festival Como que por ahí va Por ahí va el asunto Por el hecho Es que podría entrar En la misma ley Que vamos a tocar Después más adelante Por el hecho de ser Un tema artístico Y de tener una ¿Y qué tiene que ver Que haya competencia Con que sea festival? No, no Tiene que ver con otras cosas Porque en realidad Lola Palusa No es una competencia Y también es un festival Cata, ¿tiene que ¿Qué cosa? Lola Palusa también Es un festival Y no tiene competencia ¿Qué tiene que ver La competencia? No, pero si lo que dice Lale tiene que ver Con otras cosas Con el fondo Con lo que se desarrolla Dentro del espectáculo Más allá de que Para eso tenéis que tener Entonces competidores Que sean competidores Un poco más atractivos También de ver Astrid O sea, se dio a conocer No por su tema O por su canción Era porque ella Era atractiva Como persona Llamativa Porque pinchó Lo sé Con Julio César Porque se la joteó Ahí en la alfombra roja O porque se hizo Su propio vestido De gala Y se lo tejió O sea, por cosas Que son anexas A lo que ella Realmente mostró Es que ahí cae Cata En que personajes Como, por ejemplo Con todo el respeto Yo sé que esta La rompe en España Como comunicador Pero bajo ese parámetro Es que tú caes Con que personas Como Javier Estrada Que a mi juicio No era el mejor cantante Del mundo Llama mucho más La atención Porque se destruye Una polera Sobre el escenario Qué tipos y mujeres Que estaban compitiendo Con él Y que lo hacían Bastante mejor Vocalmente Pero es que cada uno Verá cómo aprovecha Sus cinco minutos Arriba el escenario Y también Pues va Y que eso va En cada uno Oye ya Me parece súper interesante Lo que estamos conversando Y por eso mismo Tenemos una invitación A nuestro público Para conversar con nosotros Y dice lo siguiente Seamos honestos Conversemos ¿A usted no importa La competencia internacional Y folclórica En el festival De Viña del Mar? Lo leemos Con otro hashtag Intrusos Chile Roberto Siento que es lo más importante Habla del festival No No, no, no Pero Habla del festival Habla ahora Habla ahora Habla ahora Es lo más importante Del festival Siento que es un gran festival Que se está haciendo este año Siento que Antigua Así que le está costando Grandes artistas Grandes Es más Tuve Vi la carpeta De los que vienen En la competencia internacional Buenos Dime un nombre No, buenos No puedo No puedo No, pero Hablando Hablando súper en serio Yo creo que es súper interesante Compite Nevenil No, no, no Que es muy buen cantante Reventándonos a Chile Un cabrón joven Muy amigo de la que es Calderón Pero yo creo Y no sé si están de acuerdo Yo creo que es súper interesante Que Antonio Dodal Este Y sea parte De la comisión festival Independiente del canal Que lo tenga Yo creo que Antonio Dodal Estuvo en todas las partes del festival En las partes buenas En las partes malas Cuando bajaron grandes artistas Entonces Es un tipo que conoce Pero no Pero de verdad que es un tipo Que conoce mucho Y que puede aportar mucho Es cierto lo que dice la Claudia A mí también me tocó Cuando estaban supuestamente Todos Llegaban a la competencia internacional O folclórica Y se iban todos al back Y los de la galería Se iban todos al baño Las cosas como son Pero si tú haces algo más atractivo Michael le decía Pucha ¿Qué aporte de Javier Estrada? Por último Hubo algo Que hasta ahí ¿No? Como dijeron Ya Pero en la sintonía No en el talento vocal Da lo mismo Da lo mismo Pero tení Va a ir mezclando de todo Es lo que trajo España Y por último Hay algo Le diste Un show televisivo Recordemos que el festival Finalmente es un programa de televisión Y son puros conciertos pegados Eso es especialidad Y además es súper interesante O sea Plantear que Ale Tú que te canta la música Tiene que haber un jurado Que no esté promocionando No sé Que sepa de música Que sepa de lo que De lo que está viendo Pero yo creo que hay una buena mezcla Por ejemplo Este año está Carlos Rivera Que me parece que es un tremendo artista Y hay artista El año pasado estaba gente de Zona La Cami Gallardo Este año está Cami Gallardo En algún momento estuvo Mon Laferte Creo que hay artistas Que han llevado también Claro Hay otros que También me acuerdo de Frank Globo Y va Dice lo siguiente Bueno Este año está Lucas Tudor Perdón Y este año está Lucas Tudor Claro Al festival Lo mató la televisión Y los periodistas Miercale Ya no es festival Es un show Hay muchos y mejores shows En provincias Claramente que los llamados Comillas Artistas chilenos Hacen playback Y cobran una millonada Así no se puede Mira Yo no sé Si los artistas chilenos Están cobrando una millonada El fin de semana El fin de semana Fue la fiesta de Talca Voy a decirlo una vez No cantan No cantan Cantaron con playback Dale nomás Y over playback En otras ocasiones Y también Cantaron en vivo En otras ocasiones Te gustaron No voy a decir Lo que pienso Cuando cantaron en vivo Pero Le mandamos un abrazo A todas las fanáticas Pero mira Me parece interesante Lo que plantea finalmente ¿Por qué pusimos este tuit? Porque tiene que ver Con lo de los otros festivales ¿Será que el Festival de Viña Este año también Tiene una partida Bastante eficiente Y eso hace que uno mire y vea Por ejemplo Olmue A mí me pareció un tremendo festival A mí me gustó mucho más Es que siempre siento que Olmue Como que le pisa los talones Al Festival de Viña Y este año claramente Personalmente siento que la parrilla Es fome Es mala Ya así Marc Anthony Pero Marc Anthony Ha venido tanta fe Los odio Los detestes ¿Por qué? Cuidado Porque todos estos grupos Como hechos Así como los Los New Kids Los Backstreet Los no sé cuántos Nunca me gustaron Mira el único que a mí me ha gustado Que salió de estos grupos Es Justin Timberlake O sea el único que ha sobresalido Como solista Como realmente un aporte A la música No sé Urbana Contemporánea Pero todo el resto O sea son puros gallos bonitos Que lo hacen bailar Para acá Pero también no tiene que haber O sea La dificultad De música No tiene Backstreet Digamos las cosas como son Pero claro No pudieron Está bien yo lo entiendo Pero también Recordemos Ellos vinieron por primera vez El año 1998 ¿No es cierto? Y generaron Algo que antes generaban Ciertos artistas Como Miguel Bosé O que pueden generar Artistas como Chayán También No sé Algunos que Pero que es Ese fervor juvenil Como de Del adolescente Eso generan estos grupos Y también tiene que estar También es parte De la fiesta Ellos generan un show Más allá del escenario Que es lo que pasó El año que vino Maluma También Que genera Una expectación periodística De la gente De volver a ir al hotel Donde se están quedando De esperar a la gente Ojo Puede no ser del gusto De todo el mundo En este caso de la cata Pero en dos horas Agotaron las entradas Es que yo De la venta Sin duda A mí tampoco me gustan Yo no estoy hablando De la venta especial La venta general En dos horas Agotaron Entonces Eso también es un pulso Para que los organizadores De este tremendo festival Digan Te estoy ayudando a hacer La pata a Roberto Digan finalmente Acertamos Acertamos Trajimos un buen grupo Que está generando algo Y que ya genera El debate Y que vuelve a traer La fiesta A las calles De Viña del Mar Yo creo Es buena onda Tiene que haber Una mezcla A mí me falta Por ejemplo Claro Como en un momento Fade No More Yo estaba ahí Estuve ahí ese año Fui a verlo Lo vieron a micro A Mike Patton Lo vieron a micro Y le gritaba Mike Patton Que me muero No No le gritaba O el año pasado Que a mí fue Un gran acierto Tú estabas diciendo algo Pato Que los últimos Que vinieron así Yo creo Fueron Franz Ferdinand Que fueron los últimos Que vinieron en ese estilo Pato Tú estabas diciendo Que algo de las descargas Que tiene que ver Que buscan los artistas Los más descargados Por Spotify Por YouTube Así arman la parrilla Si no Si buscáramos puro Artista excelente No vendría nadie Con la plata Con qué plata le pagamos Igual es preocupante El tema Porque Siento que Ahí No estamos hablando Para mí de artistas Ni de grandes artistas Fueron Lo que pasa hoy en día Que les gusta Los cinco chiquillos Que cantan La facha Y eso le pasa A las chiquillas Jóvenes Pasaron 30 años Pero por eso A esos votos No sabemos Cómo están los muchachos Están súper bien Están súper bien Los vi hace poquito Mandaron un saludo Y en general Backstreet Boys Llevaban mucho tiempo Haciendo campaña Para que vinieran ¿No había uno Que había sido acusado De abuso? Nick Carter Parece ¿No? Creo que sí Nick Carter Pero hasta donde entiendo Están bastante bien Son grandes Ya son todos padres De familia Como que es otro Otro estilo Pero sí A propósito De viña ¿No es cierto? Artistas Parrillas Y otros festivales Este fin de semana Pudimos ver La fiesta de Talca Que de hecho No se llama festival Porque no tiene festival Efectivamente La fiesta de Talca Que fue justamente La fiesta de la independencia ¿No es cierto? Podríamos decir Que aquí está El nuevo monstruo del humor Fue muy difícil Para todos los comediantes Que se subieron a ese escenario Llevar adelante Su rutina Podríamos decir Que incluso La única que salió Que es la primera vez Además que se sube Una mujer a ese escenario La única que salió Con números azules Es Piare Porque el resto Piare con P Efectivamente El resto Como que El flight de chileno Unas críticas desastrosas Ragadast Fue de verdad Un desastre Muy rara No Malísimo Y fue lo mismo Que hizo en el MUE El año pasado ¿Era la misma? La misma rutina Era la misma rutina Pero era El 50% El ciste del Rey León Y la construcción De la rutina El del Rey León El Rey León Me lo sabía de memoria Fome ¿Sabes qué creo yo? Así Sin saber nada De estas cosas No, ¿por qué no sé nada? Pues ¿Sabes qué creo yo? Que están mal programados Los humoristas No tienen nada que ver Lo que viene antes Con lo que viene después Con lo que sigue después Entonces Como que Fome O sea, no hay un hilo conductor Nada Es un experimento Como Oye, contratemos a ese A ese A este otro Ya, vayan ustedes Les toca ese día Y tú Este, este Te toca ese día Claro, y lo tiran nomás Como a las chuñas Porque por ejemplo El flight de chileno Hacía una rutina Que apelaba como a la nostalgia Cuando decía Llegaba mi mamá Yo no me reí mucho Pero voy a ser muy honesta Pero cuando No lo encontré tan malo tampoco Pero ¿Qué le podía ¿Qué risa le podría sacar A unas niñitas de 15 años Que van a ver así en CEO Que le hablara De lo que pasaba En los años 80 De la tetera De la tetera ¿Sabes lo que me pasa Ale con este festival? Bueno, que se informen las niñitas No sé si el público es No sé si el público Pasa a ser el nuevo monstruo Creo que el público Fue muy generoso Por ejemplo En el caso del flight de chileno Siento que le dieron Harta oportunidad Que se lo podrían haber comido Antes metafóricamente hablando A mí me pasa Y me aburrió un poco De escuchar De leer tanto texto En redes sociales De los comediantes De Oye Tenemos que defenderlos Porque tuvieron el coraje De pararse Frente a 150 mil personas Chiquillos Buena onda Pero les pagaron Y es su trabajo Y lo tienen que hacer bien A mi juicio El error viene De los comediantes Que se subieron al escenario Del festival de Talca De la fiesta de la independencia Yo siento que el flight de chileno Con lo bien que me cae Yo lo sigo en redes sociales Y me río con sus cosas Mucho Él estuvo en intruso Lo conocemos Un siete como persona Pero me parece Que él no se preparó No se preparó Para ir a Talca No veo factible Que un comediante Trate de interactuar Y le haga tantas preguntas A 150 mil personas O 100 mil personas Como sean Y que espere Que todo el mundo Le responda constantemente Me parece que era un humor Que no lo es A ver Alejandra Azcárate Cuando vino al festival De Viña del Mar Ella estudió el público Estudió el festival Tenía chistes localistas A mi me parece Que el flight Trató de repetir Una rutina en bares Que es un público distinto Que es un espacio distinto No puedes hacer lo mismo En una fiesta de este nivel Es que eso Tiene un flight Vamos a ir al tiro Tenemos una encuesta flash Pero convengamos En que sean 150 mil Como a ellos les gusta repetir Todo el rato O 80 mil Como nosotros creemos Que no hay más de 80 mil personas Porque no caben más de 80 mil personas En ese lugar Esta cosa de querer agrandar Las cosas siempre Claro No es Pero igual Es el festival más masivo De todas maneras Es el que tiene más personas En ese momento Por lo tanto Es mucho más difícil Y por eso mismo Tenemos encuestas flash De intrusos chiles Estalca El nuevo monstruo Del humor festivalero Si es brígido Dicen algunas personas Y otros no Viña es más brígido ¿Cuál es más brígido? Mi querido Robert Yo creo que es más Es más brígido Para mí Es trígido Viña del mar Porque estamos hablando De conceptos totalmente distintos Y es lo que hablábamos Un poco en la pauta La gente que va A la fiesta de la independencia En Talca Finalmente va a pasar Un buen rato Y mucha Es gratis Es gratis Muchos de ellos Están haciendo su picnic Están tomando su cosita Y como bien tú lo decías En la pauta De repente hasta sellan Su equipo de música Es en su propia fiesta Yo creo que Empezar a compararlo Con Talca Todavía no da Porque el año pasado Perdón Con Viña Todavía no da Porque nosotros El año pasado Hablábamos de los comunistas De Talca Y varios pasaron con éxito Se entiende ¿no? Varios pasaron con éxito Pero algunos no Sí Pero el festival de Viña El festival de Viña No perdona Porque por ejemplo Ayer decía Estaba viendo Hugo Varela Y estaba Con todo el cariño Del mundo Con lo talentoso que es Con la nostalgia Que uno tiene No era humor Era como tú decías En verdad ¿Qué es lo que está haciendo? Se veía más lento Se veía como más apagado Pero de igual forma Se escuchaban estas pifias Y cuando él termina su show Y va como por esta tarima El público lo aplaude En Viña no pasa eso En Viña O es sí o es no No es como que Algunos están pifiando Y te la perdonan Sí Insisto Sí o no Y si es no No te la perdonan O sea para ti todavía El monstruo está en Viña Tenemos a Y acá con intruso Pero Julio no va Arroba Pichiflauta En Twitter Y dice lo siguiente Mira me parece muy interesante Lo que dice No sé si es él o ella Dice No hubo humor En el festival de Talca Anoche con Hugo Varela Hubo un show Varieté Un show Para calentar público El stand up Tiene su público En lo personal No me gusta Ay ¿Sabes lo que va a salir? Yo no sé si hay cabida Para un festival de 150.000 personas 80.000 personas El humor ¿Es necesario? No O sea yo creo que A eso voy Porque tiene que siempre Haber un humorista Yo A no ser que sea Que lo que más marca Que Michael se rió de mí ¿Cómo se llama el payasito Que estuvo? No pues no era cucharita Bueno acá lo mismo Te estoy preguntando Pastelito Pastelito ya Que el hijo de Tachuela Sí Mijito rico pastelito Que a mí me gustó mucho su show Pero claro Es más circense Tiene que ver con Era más familiar Es otro el contexto Pero ahí hacer humor Y tratar de hacer reír A 150.000 personas Interactuar Realmente imposible Entonces es necesario Tener algún humorista En el festival Pero pollo Creo que son muy ordinarios Porque nos criticamos Oye Checopete era súper ordinario Y creo que los que pasaron Excepto Hugo Varela Era súper ordinario Todo era súper ordinario Pierre Compeo Utilizó harto garabato Es súper ordinario Es la rutina Que fue bien criticado En las redes sociales Porque si ven el festival Lo ven las mamás Las familias Es un festival familiar Y es ordinario Yo sabía que a mí No sé que yo Ronto la puerta Está como Alberto Plaza El patito Espérame Está como Alberto Plaza El patito No pero que el chiste Tampoco No son El chiste todo el rato Como decir Está vestido Yo estoy de acuerdo contigo Pero ¿Cuál viste? Vi al ¿Al flight? Al flight Y vi a ella Que no me acuerdo Vi a Arecompeo Igual me parece Un poco ordinario Con respeto Creo que se merece El estar ahí Solo para poner El otro punto ¿Qué haces tú entonces Con una Ella se sube Empieza su rutina Ya Se ríe la gente Apela a las mujeres Las mujeres en general Se ríen bastante Con su show Y cuando llega La parte más ordinaria Es cuando la gente Más se ríe ¿Qué te pasaría a ti También como comediante? Piensa que los dos anteriores Ya habían fracasado Yo me muero de miedo También ¿O no? Sí pero ¿Cuál es? Es un festival familiar Ustedes estaban hablando Acá también Es para que lo vean La familia entera Yo no lo vería Si tú eras hijo De 10 años No lo vería con ellos Porque no es un festival Como oye Conversemos estos chistes O riámonos de estos chistes Los niños no deben Entender ni la mitad De lo que se habla Pero el flight Yo no lo encontré Es tan ordinario No igual Yo estoy súper En las redes sociales Porque era mucho carabato Pero a mí llegó En un punto En que no me molestó De repente Hay uno que dice Ya lo podría haber cambiado Por otra cosa Pero no lo sentí violento Excesivamente O sea yo sentía Que ahí la gente Estaba muerta de la risa Y ella fue agarrando confianza Y fue tratando De hacer reír A ese difícil Público Que Nicole Tenorio Hace la misma pregunta Que se estaba haciendo La cata recién Y dice Es tan fácil Como que no debería Haber humor en Talca Son demasiadas personas Y un público Demasiado variado A la gente Que va No le interesa Ver humoristas Y por qué el año pasado Bueno Pero también digamos Que el único que ha triunfado Es que el único que ha triunfado Es que el único que ha triunfado Es Pastelito Que tampoco es un show de humor Pero no es un show de humor Es un show de variété Es muy variado Perfecto Pero ahí vuelve A lo que hablaba El pato Estamos hablando De una fiesta De circo Humor de circo Que es familiar Y un festival Que en el fondo Igual se transmite Por la televisión Y lo que más marca Son los humoristas Porque tú quieres ver Si le va bien O le va mal Y cuando le va mal Más quieres ver Para ver Cómo puede salir del paso Ante las pifias del público ¿Cachai? Entonces El humor tiene que estar Sí o sí Yo creo que Aparte Es un buen descanso Un buen reposo Llamémoslo así Al momento de pasar De un artista A otro ¿Cachai? También es más barato O sea No puedes tener Tres bandas O tres artistas Todas las noches Todas las noches Porque te salen más caros Que la pregunta es otra Hoy día Quizás ¿Cuántos humoristas También quisieron ser parte De la fiesta De la independencia de Talca? Porque tengo la impresión Que ya todos Saben que es un público Muy difícil Ya todos saben Que es un público Que en el fondo Va a pasarlo bien Va a disfrutar Va a escuchar buena música No sé si se va a dar El tiempo de escuchar el humor Porque tú ves que en el fondo Entre algunos Es como Oye Un poco de respeto Oye Pero No puedes controlar A todo el mundo ¿Cachai? En la Quinta Vergara Está bien Uno dice Quizás Es más chiquitito Y el monstruo Parte de la galería Y muchas veces Los que están en palco Como que tratan de Solidarizar con la persona Que está ahí al frente Como le ocurrió por ejemplo A la Jenny Cavallo ¿Se acuerdan? Cuando fue el tema Y como que estaban todos Mostraron como los rostros Los que estaban adelante Como Uy Como la apoyamos Vamos Paremos No aplaudamos Es como más solidario Podría ser En este último tiempo El festival De viña Pero insisto O sea Yo creo que un festival Sin humor Perde su gracia Porque Pastelito Hizo perfecto Te encuentro Te encuentro la razón En muchas cosas Pero por ejemplo Sergio Freire Yo les contaba Ayer A través de nuestro chat Que tenemos Yo estuve con Sergio Freire Con Ruminos Con Alison Mandel Con hartas personas Del mundo Del stand up ¿No es cierto? Hace muy poco Y decían Que Talca Era el más difícil Todo Y Sergio contaba Que él mismo Estaba muerto de miedo Cuando salió Talca De Chato De Chato De Chato También es difícil Son muy masivos Porque son mucha gente Y la gente No va solo A ver el festival También va a pasarlo bien Entre ellos Es como una fiesta Que van a carretear Entonces ese es el problema Por algo a Piar Y le fue mejor Que los demás Pero es más tenso La vivencia que tú tienes Para camino Al festival de viña Porque te están cuestionando Desde el día que te confirmaron Te empiezan a cuestionar En los medios En las redes ¿Cachai? Hasta desde ahí Yo estoy hablando del vivo Del vivo Del show mismo Un tuitero común Y silvestre nos escribe Y dice lo siguiente Yo estuve en el público Pudo observar Que tenían micrófonos abiertos Adelante y atrás En lugar Era la gente de atrás La que silbaba Pero el resto Solo escuchaba la rutina Por eso se escuchaban Las pifias En la tele Es que yo te iba a decir Que hay un problema técnico También ahí Yo lo sé Lo que presiento Es muy difícil Poder Hacer sonido Para 150 mil personas Es distinto una banda Que una persona humorista Que se escuche Hasta lo más atrás Del público posible Y que utiliza mucho Su corporalidad Por eso te digo Es súper difícil Hacer humor Por un stand up En un escenario Con 150 mil personas Y técnicamente también Lo más probable Es que la señora Ya estaba allá Al fondo No haya escuchado El chiste Entonces te empezás A desconcentrar Desconcentrar Al otro Empiezan las pifias Es muy difícil Tener a todos Concentrados En lo que está Siendo el humorista Por eso no sé Si vale la pena Yo creo que A Pasterito le fue bien Porque él mezcló Muchas cosas Y también hubo Mucha música Yo te juro Que nunca lo había visto Y me llegó a emocionar O sea Me encantó A mí lo que hizo Pasterito Y me cautivó En cambio Los otros Creo que Lo exponen Innecesariamente Siento que de repente Tienen que hacer Un mea culpa Ellos mismos Porque Ale De repente Para estos festivales Tan masivos No puede subirse Cualquier persona Al escenario Tienen que darse cuenta A qué nivel están O sea Tienen que ser Personas con más experiencia Claro Si te invitan Y tú no estás preparado Recordemos por ejemplo Cuando se presentó En el festival de Viña Salomón y Tutututu Les fue mal Y les fue pésimo Dos personas Que estaban muy acostumbrados A trabajar A improvisar Y no se prepararon Para ese momento Llegaron así como Ya Lo que tenemos Entonces no Si son escenarios Que te dan Una visibilidad Tremenda Tú también Tienes que hacer Tu mea culpa Y decir Oye Sabes que Quizás me adelanté Quizás no era mi momento El flight de chileno Por ejemplo Como Que quizás Trabaja más en bares Como tú nos contabas Ale Que había No está para ese escenario Vas a quedar siempre Al debe Si tú no haces Una rutina diferente Una preparación Porque Si bien Michael Tú decías Las chiquillas Que apoyaban A todos los comediantes En las redes sociales También es cierto Digamos que No es fácil Hacer reír A las personas Y hacen un trabajo De La gran mayoría De los que son talentosos Y de los que están En la primera línea Hacen un trabajo De meses Post Michael Intentan cambiar De la rutina Claro Pero bueno Si vos también Te subís Y te arriesgas Y no hiciste ese trabajo Pucha No hay defensa Que te venga Yo eso lo entiendo Pero yo digo La defensa no puede ser Que te subiste al escenario Y por eso Hay que alabarte Yo creo que efectivamente Claudia Y tenés razón con eso Y el caso del flight Habló de él Porque es el que Conozco más La trayectoria Que piare Por ejemplo Es un hombre Que hace mucho bar Y que trabaja mucho Y en sus redes sociales Tiene mucho Pero también ellos Tal vez Este tipo de festivales Lo ven como una preparación Para Viña del Mar Y es parte de su preparación Yo también creo Que tienen que ver Si en el fondo Los estandaperos Tienen ese sueño Y hay música de algo No sé de qué Pero de algo Lo que pasa Es que está tan interesante Este tema Que queremos seguir Conversando con nuestro público Y de hecho Me parece que tiene Demasiados aristas De análisis Porque por ejemplo Nos hemos dedicado A lo que decía Pato Que si fue muy ordinario O no Si son adecuados Los humoristas O no Si están puestos El día Que tienen que estar Puesto Pero nuestra encuesta Flash Pregunta lo siguiente ¿Es tal que al nuevo Monstruo del humor Festivalero Si es brígido El 68% Dice si es brígido Mientras que el 32% Dice no Viña es más brígido Tenemos 238 votos Y queremos saber Cuál es tu opinión Muy interesantes Los análisis De todos De nuestros Tuiteros De nuestros Panelistas Y vamos a seguir Analizando A la vuelta De una pequeña Pausa comercial Ya volvemos Estamos con más de intrusos Tú Estamos con nuestra Encuesta Flash Que ya tiene 311 votos El 67% Sobre que veo Está un poquito sucia La pantalla 67% Dice si Es brígido Y el 33% Dice no Viña Es más brígido Igual Claro Es que Yo vuelvo a repetir Son distintos Los caminos Son distintos Los Como se llama esto La forma Y otra cosa Pero tengo entendido Que tenemos más Suspresas ¿O no? Si Tenemos más Suspresas Pero cuando No va usted Ya está Ahí con el mago Ya Ya está Ay bueno Igual Y se equivocó En el pase No, no Se equivocaste En el pase No, no Perdón Ya me habían avisado Que todavía no íbamos A la sorpresa que tenemos En un ratito Tenemos una sorpresa En cualquier minuto Sale al aire Una persona Que se va a integrar A este canal Y queremos No Su primera aparición Será Aquí En intrusos Ya viene Ya viene Para quitarme El que me está censurando Me está censurando Porque hablo Y Bueno, renuncia entonces Va, va, el pase, el pase Ya, por lo que esto Me siento censurado En este canal Con la maña Día lunes Por Dios Sabes que encuentro También que el público Es un poco Un poco Gracias Claudia Gracias Claudia Te llamamos Sí Su primera aparición En este canal Será En intrusos ¿De quién hablamos? De la nueva animadora Confirmado ya De Así Somos Eva Gómez ¿Cómo están chiquillos? Estoy con Eva Que justamente hoy Queda solo un mes Para su llegada A la red Como animadora oficial De Así Somos Así que Yo me imagino De todo el panel De intrusos Eva Bienvenida a la red A nuestra casa Gracias Te vamos a tratar como reina Así que Cuidado con las preguntas Que le vamos a hacer Oye Muchísimas gracias Estoy Estoy contenta Estoy ansiosa Estoy muy muy emocionada Estoy Con ganas ya de partir Con inquietudes Con Un montón de sentimientos Encontrados Pero la verdad Es que estoy Feliz Feliz De verdad De formar parte De esta familia Que es la red De este programa Que es de Así Somos Que además Le ha ido tan bien Durante tanto tiempo Hay un trabajo ahí Que espero llegar A aportar Y a ponerle Todo el pino Y todo mi corazón Para que le siga yendo Igual y mucho mejor Eva Bienvenida Estamos muy contentos De que también Te integres a las filas De nuestra programación Y Quería hacerte una pregunta Porque por ahí leí Que esta no era La única oferta Que tenías Que te hizo decidirte Por el Así Somos Que te hizo decidirte Por este canal La red La rágida Muchas cosas Muchísimas Sí Así Fueron Fueron varias cosas Las que me hicieron decidir Primero Ale Nosotras partimos En un canal chico Sí Donde existía la mística La familia Donde uno se iba a fumar Un pucho en la esquina Y te encontrabas con los mismos Donde uno se tomaba un café O ibas entrando Y llegabas tarde De la de abrazos Que uno daba en el camino Y después se empezó a ser grande Se empezó a ser más ambicioso Que está bien Ojo La ambición mirada Del lado positivo Yo creo que todos Tenemos una cuota de eso Pero empezó como a ponerse Un poco más frío Más individualista Yo creo que a mí Esta magia que tiene la red Esta sensación de llegar a tu casa Para mí es súper importante Yo no he tenido más casa televisiva Que chilevisión Hoy día mi casa es la red Eso por un lado Por otro Yo soy Ahí dicen que hay Personas que son alondras Y otras que son búhos Yo soy búho mal A mí A las 12 de la noche Yo estoy fresca Como una lechuga Una y media A donde vamos ¿Cachai? Distinto que sería Levantarme por ejemplo Muy temprano Es un programa diario Que yo creo que la permanencia Y el contacto continuo Con la gente Termina siendo Una costumbre Que se agradece Para ambos lados Y yo creo que Somos todos como animalitos De costumbre Y es rico tener la sensación De que te acuestas Poner la tele Y está este programa A mí por lo menos Me pasa como televidente Y bueno Y la verdad es que Pucha Se dieron todas las cosas Todas las sumas Los tiempos también A mí me han salido Cosas anteriores Por menos tiempo O por más tiempo O en otros horarios Se dio el 2 más 2 Y resultó ser 4 Y un 4 perfecto Bonito Con ganas Y con mucha Y con mucha ilusión Por ambas partes Que creo que es importante Esto es como un pololeo Si uno de los dos Está más o menos flaqueando Las cosas no funcionan Y yo creo que acá Estábamos los dos Como con mucho entusiasmo Oye Eva Así que feliz No yo le quería decir Yo también soy búho Pero me tuve que transformar En la alondra Me tuve que transformar Obligatoriamente Que heavy Sabes que yo hice un año y medio El matinal Y te juro que para mí Fue un cambio de vida heavy Que nunca lo hice Todo el mundo me decía ¿Cómo lo haces? ¿Y cambio de vida? Mentira Nunca cambié una cuestión Pero te paso la cuenta La levantada Sí, obvio tan temprano Porque nadie se acuesta A las 10 de la noche Por lo menos para mí Con un palo en la cabeza Podría dormirme a las 10 de la noche Si no es así Ni una posibilidad Oye En la tercera Una de las cosas Que tú dijiste Eva Fue que fue terrible Este tiempo Sin trabajo En la televisión Porque era heavy Despertarse de repente Y no tener nada que hacer En el día Como que eso Te empezó Hay un momento Me imagino que al principio Es como gocemos este momento Qué rico tener libertad Pero también debe haber Algún momento En que eso no es tan agradable ¿No? ¿Sabes qué? Ha sido súper Como una montaña rusa Yo te diría que Yo estuve Casi 17 años En televisión La salida fue como Ay, qué rico Voy a descansar Voy a levantar tarde Voy a estar con mis hijos Voy a hacer lo que me dé la gana Este es mi tiempo Pero cuando pasan los meses Uno se empieza a poner nerviosa Y empieza a decir Chuta, ¿qué está pasando? ¿Cachai? Pero después Ale Yo te diría que Lo que más me costó Es quedar desocupada En el sentido De no tener como La mente activa Yo te diría que En este último tiempo Yo me empecé a armar De otra forma No he parado con los festivales Estoy viendo un tema Como de charlas motivacionales Estoy como en otras cosas Pero que todavía No llegan a concretarse A mí me gusta sentirme útil O sea, yo me levanto Voy al gimnasio Voy con mis hijos a esto Mamá, acompáñame al otro Pero al final El gasto La cosita de la guata Que a uno le pasa Cuando hace cosas Que le gustan El desafío No existía, po Es que no existía Los desafíos Entonces ahí es donde Uno empieza a decir Chuta Con la edad que tengo Si ya ahora estoy en esta ¿Cachai? ¿Qué me queda para después? Porque yo Porque yo me siento Una mujer todavía capaz De entregar un montón de cosas O sea, ojo La televisión No es el único medio En que uno puede desarrollarse Es lo que yo he hecho En los últimos 17 años Por eso uno siempre Como que dicen Que la cabra tira al monte Pero te das en cuenta Que podía hacer cosas Desde fuera Que tienen que ver Con lo mío Que al final En la comunicación Y así partí Y así me he ido Como armando estos meses Pero no es No es lo mismo ¿Y cómo se ve En la televisión actual Desde fuera? ¿Se ve que cambió mucho Desde que Desde este par de años Que estuviste fuera? Sí La verdad es que está jodida Yo creo que la industria Se ha pegado un giro De 180 grados En algunas cosas necesarias Y en otras Súper drástico Y súper dramático Los despíos Están al orden del día Todos los días lo vemos Las nuevas tecnologías Están comiendo Lo que siempre fue La televisión Hoy día la televisión Que era el medio masivo Y qué sé yo La verdad es que ya No sé si es tan remasivo Si uno suma Muchas otras plataformas Estamos ahí Mucho despido Mucha Está complicado Está complicado Mira pero ¿sabes qué? Te quiero dar un dato Como que igual puede servir Porque en el fondo Claro se ha hablado mucho De la crisis Y por supuesto que nadie la niega Pero sí Tenemos que entender Que la televisión Sigue siendo el medio Más masivo Y en ese sentido Tenemos que seguir siendo Muy responsables Porque sigue siendo El medio más masivo Y además que se ve Mediante otras plataformas No sé Por ejemplo A lo mejor la gente Ya no ve tanto Claro Al horario que te dan Efectivamente Te lo ven después Efectivamente la segunda pantalla Hoy día está Está de vigencia En todos los canales Pero también pasa Que cuando tenía Una segunda pantalla Y tú decides Como individuo Elegir Qué quieres ver Empiezas a decidirlo A través de El teléfono El computador Y no necesariamente Tienes que poner la tele Todos los de la industria La tele creemos Pensamos Además yo creo Que es una apuesta Tener programas de calidad Y que yo siempre he sentido Que la competencia Solamente nos hace A todos Que nos cruja más la cabeza Y es sana Y necesaria Pero yo creo Que el tema De la segunda pantalla El tema de los Termina Termina siendo Complicado Lo que insisto No quita Que todos los que estamos En esta industria Queremos tener Programas de mejor calidad Queremos tener Al final Son Llamativos para la gente Y eso es lo que Al final premian Yo creo que hoy día Tenemos un público Cada vez más listo Antes se quedaban pegados Y se veían Desde las 10 de la mañana Hasta las 2 de la mañana El mismo canal Por no pararse A cambiar la tele Hoy día A la mínima de cambio Te cambian Y no te ves más Y no te ves más cariño Eso lo hace un reto Aún más interesante Mi Eva querida La Claudia Escuchame Eva Sí Estamos muy contentos Acá ya te lo han dicho Los compañeros Pero también quiero expresarlo Para mí los desafíos Son los que hacen La vida más interesante ¿No? Y con relación a eso Eva Yo siento que Tiene que haber sido Muy difícil Para ti Tomar esta decisión Después de haber sido Una de las primeras figuras Del Festival de Viña del Mar De Chilevisión Adaptarte nuevamente A esto que está pasando En la industria Y a poder aterrizar un poco Y empezar ahora De cero Gracias a Dios En este canal Que eres muy bienvenida Y que todos te queremos Claudia la verdad Es que de cero No lo sé 15 años Avalan a la Si Somos Le ha ido increíble Compite con todos Los leyes De los canales Aledaños Es un programa consagrado De cero De cero No mi amor Eva me refería Mira yo siempre he pensado Me refería a ti Al hecho de que tú Como una primera figura Partir de nuevo Partir de nuevo Después de este tiempo Fuera Después de estar Entendiendo Lo que está pasando En la industria Eso O sea yo considero Lo encuentro una tremenda oportunidad Sí Lo encuentro una tremenda oportunidad Hay gente que nunca Tiene la oportunidad De partir de cero Yo imagínate Partir de cero Limpiecita Es como Yo le contaba a mis hijos Me decían que sentía El primer día de clase No sé yo Soy medio Raya para mis cosas Típico que abría el cuaderno Que tiene olor a nuevo La hoja lisa Y te ponía a escribir Con tu lápiz rojo En mi tiempo Era rojo y azul Entonces tú escribías Y subrayabas Y ponías asterisco Y la primera hoja Tenía que ser perfecta Limpia Bueno así me siento Siento que por primera vez Tengo la libertad Sin ataduras Y la calma Para decir lo que pienso Para hacer lo que quiera Para vestirme Como me dé la gana Y para ser Lo más auténtica A estas edades La verdad Es que a mí ya Las caretas Los dobles Los dobles estándares Y todo eso Ya no me Ya no como que no me molan Como dicen en Madrid Ya no me molan A mí ya a esta altura Quiero pasarlo bien Quiero ser un aporte Quiero decir lo que pienso Quiero respetar Y que me respeten Y quiero Pucha Aprovechar esta página limpita Para empezar a escribir Esta historia Ahora Con un destacador En mis tiempos no lo había Con un lápiz rojo Un azul Y un destacador Oye Eva ¿Cómo estás? Te habla Roberto Bancola Por acá Bien tú Un generalísimo De viña Para candidata reina El tío No llegará a ser compañero ¿Te lo contaron ya o no? Eva ¿Quién va a ser la candidata reina? Tú pues Tú te vas Mira Roberto Ah no te lo han dicho Perdón No te lo han dicho Perdón Me sobran 10 años Me sobran 5 kilos No Estás estupendo Y me faltan cojones Ni una cosa No En redes sociales Tuve unas fotos impactantes Eva Sí Oye Bienvenida Un aplauso grande De toda parte Para el instruzo Y lo otro Que quería decirte Eva Es que También No es cierto Que las mujeres Se han tomado el trasnoche De la televisión Nosotros fuimos los precursores ¿No es cierto? Con el así somos Ahora Eva se suma también a eso Se suma a Katy Saloni ¿No es cierto? Se suma a Pamela Díaz Y ahora se va a sumar también Fran Pero Eva Le va a ir increíble Estoy 100% segura Así que bienvenida Muchas gracias Por este móvil Y por aparecer primero aquí De verdad Muchas gracias Besitos Gracias Tamara Chao 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 Gracias Oye Tenemos Un último Minuto Porque Este fin de semana Todavía Balantán Sufrió Una terrible Agresión En Pucón Michael Así es Todavía estaba de vacaciones Muchas personas preguntaban ¿Qué pasó con él? Que no estuvo la fiesta De la independencia De tal Que junto a sus compañeros Lo cierto es que él estaba De vacaciones en Pucón Y a través de sus redes sociales Él contó Una brutal agresión Sin motivación alguna Es más dice Tengo mucha pena Por lo que me pasó anoche Mucha lata Gracias a todos los que me han enviado mensajes Y preguntando Cómo estoy Según lo que él contó Fueron tres jóvenes Que estaban en estado de ebriedad En una fiesta Y lo reconocieron Y ahí fue el problema Porque al parecer Solamente lo agreden Por ser una persona conocida Y dice Por ninguna razón Se dieron vuelta Y me pegaron Con una botella En la cabeza Caí a piso Estaba mal Pero gracias a Dios No me pasó nada Ya estoy bien No se preocupen Me duele la cabeza Pero eso es Lo que sucedió De hecho Él lo explica todo Con lujo de detalles Sale En sus redes sociales Aquí está entonces El video que subió El propio Toadí A sus redes sociales Para que analicemos Esto que le sucedió En Pucón Mira Mucha cabro Mucha pena Por lo que me pasó Anoche Mucha lata Gracias a todos Los que me han Lleado mensaje Y preguntado Cómo estoy Estoy bien Para los que no saben Ayer salí Con mi amigo Y No sé Tres cabros Curados Me reconocieron Por ninguna razón De Por ninguna razón De nada Se dieron vuelta Y me pegaron Con una botella En la cabeza Estoy bien Caí a piso Estaba mal Pero Gracias a Dios No me pasó nada Me preocupen ya Estoy bien Me duele la cabeza Pero eso Un llamado Porfa Dios se salva a cardiares Para pasarlo bien Para recibir botellas En la cabeza Ya Oye Estamos hablando Porque yo Al principio pensé Que esto podría Haber sido casual Que como a muchas personas Les pasa nomás La violencia Habitual Lamentablemente En lugares donde Hay mucha gente No es cierto Veraneando Etcétera Pero al parecer Esto fue porque Era él Claro Él dice Estos tipos me reconocieron Agarraron una botella Y me pegaron en la cabeza No que es terrible Además Pero es cierto que él También recibe alta violencia Por las redes sociales No lo estoy justificando En ningún caso Pero cada vez que canta En rojo Y dice Oye canta mal Cada vez que se presenta Oye Todo el rato Pero hombres Hombres y mujeres Siempre lo están como agrediendo Yo creo que eso no lo justifica Para nada Y que terrible lo que le pasó Pero también Como que quizás La pelota venía andando Como que Vamos Atacando siempre Todo ahí Interesante poner Ese acento ahí Porque en el fondo Quiere decir Que esa Violencia de redes sociales Que uno piensa Que es solo violencia De redes sociales Va calentando el ambiente Que no te va a ver nunca Exactamente Va calentando el ambiente Para que después Esto pueda ser en persona Y ahí ya Me parece que es Arco más fuerte ¿No? Ay es que es muy triste Ale La verdad que a mí Me angustia Porque Ver una situación así Él dice Gracias a Dios Estoy bien No pasa mayores Pero Tú te das cuenta Que es un cabro Sano Que seguramente Andaba paseando Tranquilo O fue a un evento Y se encuentra Con una situación así Sin ir más lejos Ale A tu hijo Le pasó Por detrás También Una situación espantosa Me ha parecido de hecho Pero no porque Lo hayan reconocido No, no Pero a eso voy A que es algo habitual Que más encima Los gallinas De a tres Y por detrás Es horrible Ojalá exista una cámara Algo donde puedan Dejar alguna constancia Ubicar a esas personas No podría andar agrediendo No No Qué violencia Y sabés que Bien breve Yo les conté una vez Nosotros también tuvimos La oportunidad Hace mucho tiempo De salir Salimos Me acuerdo perfecto Con Raquel Con Laquel Y salimos con Harto notero Que en ese minuto Trabajábamos en el programa De CQC Y a uno Le empezaron a pegar Por ser notero De CQC O sea Era Ay ¿Por qué ustedes Vienen para acá? Y de verdad Que terminamos En la clínica Yo lo conté acá Una vez Y lamentablemente La persona que le pegó A nuestro amigo Como su papá Era un fiscal importante No le pasó O un abogado importante No me acuerdo muy bien No le pasó nada Y nosotros mismos Intentando calmar A las personas Diciendo A ver Ya le pegaste ¿Qué más quería hacer? Le formaste la cara O sea Dime qué más Le quería hacer Porque ya Basta con la violencia Y apito de nada Entonces Me parece Lo que hablaba la Clau Me parece que Estamos en un En un momento De mucha violencia De hacerse el choro En grupo Porque esta misma persona Te puedo asegurar Que solo No se atreve a hacer El alcohol Lo que le pasó a mi hijo Fue sin ninguna provocación De por medio Nada Y llega un tiempo Por detrás Solo Y un fierro Y casi Por suerte Se dio cuenta Si no estaríamos contando Otra historia O sea Ale Y lamentablemente Hay otros casos Donde hay familias Que si cuentan Otra historia Exacto Que terminamos Justamente En asesinato Recordemos En el verano Fue un cantante Que lo tiraron a piso Se cayó Y se pegó En la cabeza En Barrio Villavista Era o no Por defender Por defender Por meterse En una pelea Donde él no tenía relación Entonces Me parece que Hay un nivel de violencia O sea No en vano Las estadísticas Hablan De que la juventud Hoy día De que los que estamos Entre los 20 Y los 30 y tantos Estamos consumiendo Mucho más alcohol Que las generaciones anteriores El aumento de alcohol De sustancias ilícitas Justamente Se han Tengo una foto tuya En el matrimonio Conte López Pero dale Continúa 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 Sigue dando la charla Mentiroso Por algo Me incluí Porque las generaciones Estamos tomando Mucho más alcohol Hay una generación Que tiene también Mucho más acceso A sustancias ilícitas Donde no me incluyo Pero todo eso Genera un ambiente de violencia Yo no sé Si estos tres hijos En la playa Le hubieran visto a Toarí Y lo habrían agredido De esa forma O sea ¿Qué te pasa por la cabrita Para agarrar una botella Y agredir Yo creo que sí Le pegaron porque es él O le habrán pegado Por haber sido él Como otra persona Yo creo que sí Yo creo que tiene que ver Primero con La realidad de cabros Están buscando Pero por eso Porque listo A ti te va a pegar Claro Hay que se cree Te puedo asegurar Que se cree Que la cuestión Se termina Acá hay varios factores De partida yo creo Que hay un uso excesivo Del alcohol Y otras sustancias ilícitas Uno Dos También estamos medio estresados Medio loquitos Entonces ya La mezcla de estas dos cosas Fatales Es un corto circuito Te lo digo Tercero Yo tengo la sensación En Pucón sobre todo Que yo he estado Varios meses viviendo ahí Hay una suerte Como de tierra de nadie Como una cosa de western O sea Es muy violento Yo viví situaciones Súper violentas ¿En serio? Sí El año 2000 Yo tuve una discoteca No El año 2000 Yo tuve una discoteca O sea Más encima Yo estaba inserta Como en este mundillo De la noche Atroz Estuve tres meses Viviendo en Pucón Y te juro que La cantidad de cosas Que yo veía Los cabros Están muy buenos Para chupar Y te juro Que se les va la olla O sea No entiendo Por qué pasa esto Porque también conozco Gente que toma Pero no se les va la olla Entonces acá hay una mezcla Siento que también Tiene que haber Más fiscalización Con respecto A los consumos De sustancia ilícita Del carrete Estoy hablando No solo de alcohol Sino que otras cosas Los límites Que se le vaya la olla Que yo no se le vaya la olla Se te arranca el goberanito Al bosque Te chago al bote Ah Es que Lola Yo no lo conocía La olla No se te va la olla Si se te va la olla Si lo curioso Yo entiendo Lo que vamos a decir Porque efectivamente Acá que tenemos La primera piedra No mejor no Porque ahí sí Me empapelan en piedra Yo creo que todos Nos hemos pasado De copete Ya pero no Estás pegándole a la gente Pero es que eso es lo que voy Yo no entiendo Si ya lo estás pasando bien Y estás en tu bolada ¿Por qué tenés que llegar Al tema de la violencia? Si te querés tomar un trago Y no vaya a manejar Y no vaya a hacer Nada malo Está perfecto O sea Vuelvo a repetir Nosotros Yo creo que todos acá Públicamente Se nos han pasado Las manitos con el trago Habla por ti A mí se me ha pasado Y no tengo ningún problema Pero no estoy manejando No estoy buscando peleas Ni mucho menos Es eso Y lo paso bien Y lo disfruto Y muchas veces me quedo así En un sillón Y lo paso bien Y lo sigo disfrutando Pero no entiendo Esa mezcla de tragos Y creerse Superhéroes La gente no se controla Que la gente no se controla Y no sabe Hasta cuándo decir no Y en qué minuto tomar Por favor Llénenme el bota Está malo Es que Chile es un país Como de prohibición Sin hielo Creo que ahí También damos en un clavo Chile es un país De prohibiciones O sea Ese tema por ejemplo En todas partes del mundo En la playa Generalmente Si se puede tomar En todas partes del mundo En todas partes del mundo Que yo conozco Ah pero cuando la gente Sale a tomar acá en la playa No digamos Oye Todo el mundo toma en la playa Pero no puedes tomar De día normal Tranquilo Lo que estoy tratando de decir Justamente Es eso O sea A ver Pero como es prohibido Es como Para la adolescente Que está empezando A probar A ponerse Como desafíos En la vida A desafiar a sus padres A desafiar el sistema A desafiarse a sí mismo Incluso Es mucho más atractivo Entonces Ir a tomar a la playa Porque Está bebido Los barracas están ahí A la orilla de la playa Y tú te sientas En tu mesita Y está allá Arriba del agua Tomando tu cervecita Y está lleno de promo De las típicas piscolas Dos piscolas por Luca Entonces igual Uno va incentivando Que uno vaya tomando Tómate no sé La piscola a 100 pesos ¿Dónde están las dos piscolas Luca? ¿Dónde están las dos piscolas Luca? Perdón Si me he invitado A tomar piscolas Luca Ah pero solo una Si hay un restaurante Que ambas en la no Es con la piscola De hecho ¿Qué? ¿A 100 pesos? Pero yo me acuerdo Cuando yo en la plaza San Enrique No pero ya no Hablando en serio Cuando yo iba a la universidad Si yo también iba En una escote En la plaza San Enrique Me hice piscola Los días jueves Por siempre Eso te tomabas una piscola Y es verdad Es verdad Pero ahora Actualmente Ah cuando yo estaba En la universidad Pero la violencia No era como la de ahora Yo creo que de verdad Está bien Había en exceso Pero no se pasaba mal Yo nunca vi A un compañero mío O a alguien cercano Que le hayan sacado La mugre Fuera del discotec Por X razón Nunca lo vi No por ejemplo Yo en Valparaíso Que yo soy porteña Andaba en el puerto ¿Cachai? Andaba de verdad Hoy día yo Ni yo me atrevo a salir Al puerto de ese Porque de verdad La violencia ya es otra Te doy cuenta O sea de verdad Que yo también concuerdo Contigo en eso Pero si creo Que quizá También hay un dejo De poca Poca educación Alcohólica De todo De todo tipo ¿No es cierto? De drogas De alcohol De cosas lícitas E ilícitas en general ¿No? Como que en el fondo Como que no le explicamos No le enseñamos A consumir Con responsabilidad A nuestros hijos Solamente le decimos Que no Entonces que dice No Acá no No Acá no No Y tampoco hay Enseñanza afectiva Claro Tampoco hay enseñanza emocional Entonces nuestro niño Que a los 3 años Hacen como una especie De preuniversitario Para poder inscribirse En los colegios Tenemos unos cabros Que están estresados Desde qué edad Pero además Tiene que ver Con que la juventud No toma para disfrutar Un copete Exacto Toma para que Toma para borrarse Para borrarse Porque Toma por hacer el loco Es que una etapa O sea Claro Que hay que enseñar Que no es sana Pero también Exacto O sea Porque también Tiene mucho que ver En la casa Y como bien dice la Ale La historia no es prohibirle A los jóvenes A hacer las cosas La historia es Enseñarles A qué capacidad tienen Cómo pueden tomar Qué es lo que Porque uno también Si te Oye Yo tuve al alcance Todo tipo de cosas Y sin embargo No sé Quizás Yo considero Que tiene que ver Con la educación Que me dio mi familia Por supuesto Mi madre Mis abuelos Que en el fondo Te enseñaban Yo era la que decidía Decirle no A la droga Teniendo todo ahí Al alcance O sea Muchas veces Te ofrecían Y me daban Las cosas Pero también era menos Violento la sociedad Pero la sociedad Claro O sea Yo A ver Yo me digo que La Claudia habla De las elecciones Pero yo la entiendo Pero yo la entiendo Pero también Pero por ejemplo Si la Claudia decidía No tomar Igual podía ser parte De ese grupo Y no veía Una violencia Que se ve El día de hoy Pero si Con ese punto Te digo al tiro O sea Era como Todos me trataban Como de pajarona Me hacían entre codillas Bullying Porque cuando yo llegué A Chile A los 23 años Yo no tomaba Ni siquiera Nada de alcohol La primera copa de vino La empecé a tomar Con la Pilar Harba A los 26 años Y probé el pisco Sour aquí Primera vez Y yo salía Y tomaba jugo de naranja Y todos se reían de mí Ay la hueá Ay que pava Y todo Pero yo Era una agresión Y todo Pero sin embargo Yo siempre era No, no quiero No me gusta Porque no me gustaba El trago Pero eso tiene que ver Claude Y ahora me lo tomo todo Señora Creo que no solamente Con el tema De la enseñanza En la casa También tiene que ver Con un tema Ya de personalidad De entorno Efectivamente No todo el mundo Puede aguantar Que le hagan bullying Por hablarlo de alguna forma Porque no toma A mí me pasó Yo en mi casa Mis papás Cuando se casaron Ellos brindaron Con bebida blanca O sea Ese es el nivel de alcohol En mi casa Absolutamente cero No existe Ellos no tomaban Ahora Tomaran una copa Una vez al mes Y terminan curados Con una copa No existe cultura alcohólica Y a mí me pasó Que yo en la universidad Efectivamente Y en la universidad recién Empecé a conocer el alcohol Y me pasó Que era como un mundo Que no conocía Y yo sí tuve la capacidad Para decirle que no A todo el otro tipo de droga Pero esto A mí me gustaba Porque también te genera Un tipo de personalidad Como que tú te crees Es como el meme Como Hoy alcohol Tenía una promesa Pensé que me iba a hacer Bailar bien Uno cree que baila muy bien No cree que es muy simpático En alcohol Te sacan como ciertos lados De tu personalidad Y eso en un momento De la adolescencia Los cabros chicos Se quieren balear A través de eso De tener más herramientas ¿Castai? Pero ¿Sabes que es súper importante También con los adolescentes? Por ejemplo Yo que tengo un hijo adolescente Está como psicóloga la gata Sexy Estoy constantemente también Incluyéndolo a él Si quiere tomar una cerveza conmigo Prefiero yo saber Cuáles son sus límites Claro Cómo se comporta Cómo se comporta Y saber también No sé Si se toma 10 cervezas conmigo Chuta Estamos hasta la red Son 20 con los amigos Exactamente Entonces Generalmente Uno también tiene que ir Dándole los permisos A sus hijos Exacto Para saber hasta dónde llegan Porque Pucha después Resulta que tus cabros Se desbandan Y tú no te das cuenta Y están convertidos En unos alcohólicos Y se borran Por supuesto Es que hay que tener Educación etílica Digamos Yo no la tuve Por eso termina Súper alcohólico De hecho Pero antes yo me acuerdo No sé Uno cuando hacía la maldad En el colegio Era como ya Compramos una cerveza Y éramos como 20 Pero ahora no De verdad que las generaciones Están en 10 o 20 escalones A lo que nosotros vivíamos En su minuto Vaya que estamos en esta Estamos en confianza ¿Por qué no hacemos terapia? Mike Por ejemplo ¿Tú cuándo dejarías el alcohol? No Estamos en comercial Así que Cuéntame tu experiencia No seas fresco No Por ejemplo Perdón Viernes a carretear Viernes 2 de la mañana ¡Ay! Quiero ir a carretear Quiero ir a carretear ¿Quién andaba llamando? Pero yo soy un gallo sano Yo no hago Aster ¿Alguien acá hace Aster? Yo hice Aster el sábado Eso es Sí, yo lo entiendo Yo entiendo que Nosotros ya estamos En Notre Dame Cata Yo también a las dos Yo ya como que se me hubiera gustado Oye, estaba aquí a carretear Para ir a Acerora Para ir a buscar al cabro Póngame mucha atención Porque la red te invita A celebrar el Día del Amor Y la Amistad Participando en un espectacular concurso Toma tu celular Y envía Amor Al 7979 Y te podrás ganar 500 mil pesos Para celebrar Como corresponde El sorteo Lo realizaremos este 14 de febrero En el programa Así Somos Recuerda Amor Al 7979 Así de sencillo Es participar Voy a mostrar mi polera Porque me pidieron Están todo el rato Tratando de saber Qué tenía mi polera Esta es Paulina de la Mora De la Casa de las Flores El concurso está notable Que querés que te diga Y habla todo Pero sé que Pucón Está lleno de botillería Yo estuve recién ahora Es que Pucón Está lleno de botillería Te juro que se vive En unas cosas así como Batallas campales Botillería En una cuadra Hay dos bares Una botillería Pasáis para allá Y abren toda la noche abiertos Entonces no hay ningún límite Entonces vamos a decir Oye no tomen No tomen Si lo único que hay Para hacer Es tomar Pero hay otras cosas Hay muchas cosas más Para hacer Obviamente Pero La oferta es Para la juventud Para la juventud Permanentemente Claro La oferta para la juventud Es esa Finalmente A eso nos la encontramos Porque Tú tenés razón Porque por ejemplo Ya pues para nosotros sí O sea para nosotros Entretenir en un spa Que te pongan barro Meterte a una tinaja De agua caliente Pero a lo mejor Un joven Lo que le están metiendo Todo el rato Es el carrete El carrete Pero sabes que yo siempre He dicho que Por más que uno tenga Las cosas ahí Al alcance de la mano Que esté lleno de botillerías Uno tiene que saber Tiene que conocerse Tiene que en el fondo Ser claro Y tomar decisiones A ver Yo por ejemplo El fin de semana Conversaba con unas amigas Que dejaron el trago Dejaron de fumar Por completo Y yo sin embargo Soy fumadora social A mí me gusta Tomarme mi copete Me gusta tomar Mi copa de vino Como que me gusta Poder disfrutar De los placeres De la vida Pero tengo Era lo que estábamos hablando Pero no tienes claro Tu límite Claro Eso tiene mucho que ver Porque hay personas Que no No pueden fumarse Solamente un cigarro Es que tú no andás Carreteando por la vida Hasta las 7 de la mañana Reventándote vos Pero perdón Podés carretear hasta las 7 Y no reventarte también Pero hoy es también Es desconocerse Cata Ponte tú Yo sé que no puedo tomar alcohol Sin antes comer algo Porque Me cae pésimo Eso es educación etílica Como decía la Cata Exactamente Porque uno A ver Y también las mezclas El problema en este país El problema es que todo es Como por debajo de la alfombra Porque no tenemos educación sexual No tenemos educación De consumir con responsabilidad Todo es malo Todo es malo Claro Se pone como moralmente malo No y además Tomemos pero tomemos Hasta quedar borrado Claro Fumemos Fumemos hasta que se cae la garganta Y tomemos cualquier cosa Porque perdóname Los cabros también se compran Unas cosas Que no sé No puedo decir el nombre Ahora patrilla Pero cuesta 700 pesos La botella Pero el viernes Todos vivimos Cata Pero también Todos vivimos esa etapa Todos compramos el ron De en mi época Era 499 Con la bebida De una marca De supermercado Sí, yo también Que era una bomba asquerosa Pero igual lo tomás Porque en el fondo Era lo que tenía Y no te alcanzaba Ni para la pava frita Entonces claro Termina ahí con la guata vacía En el fondo ¿Cuál? ¿El del pirata? Todos vivimos una etapa Todos vivimos esa etapa Y el problema es vivirla en desconocimiento Y ese yo creo que es el llamado Efectivamente el cabro va a querer probar Algunos No todos Probablemente va a querer probar Lo que se siente una caña del demonio Pero si la prueba con información Tal vez va a decir ¿Sabes qué? En realidad no la quiero probar ¿Cachai? Si mi papá me dice Y me enseñan Que si no como Que al otro día No me va a poder levantar Que me va a abrir la cabeza Que me va a sentir mal Que puedo tener algún tipo de acción Tal vez con esa información Van a decir Chuta Entonces yo no quiero vivir eso Y quiero probarlo De una forma mucho más cuidada Y hay que también tener Como conciencia Y vivirlo con tus hijos Y conversarlo Porque en el fondo Que te vean humano O sea Lo que te puede pasar Es que justamente Que tengan confianza en ti Yo por lo menos a mí Eso es lo que me pasa A lo mejor lo estoy haciendo pésimo No tengo idea Mi hijo tiene recién dicho No tengo idea Pero al menos lo que me sucede Es que hasta Lo que me encuentro hasta el momento Es que teniendo esa confianza Cuando le pasa realmente algo Como la otra vez Que yo les contaba Él va a confiar en mí Para avisarme ¿Cachai? Para contarme Es que la vivencia Porque él lo tiene que vivir también Yo también creo Que las vivencias Son súper importantes Al momento de decir Finalmente todos Hicimos algo malo Y lo cubríamos O mentíamos No sé Oye Papá, mamá Me voy a tal lado Pero en verdad Te ibas para otro lado No me voy a quedar en la ¿Cachai? Como que todos Tuvimos como esas Situaciones límites Creo yo Y que A ver No estoy diciendo Que son un ejemplo O que hay que hacerlo Pero lamentablemente También nos va a tocar Con nuestros hijos ¿Cachai? Que en el fondo Sobre todo Te va a tocar muy mal Hoy día Hoy día te va a tocar mucho Cuando tu hija crea Pero es parte de eso Te voy a decir súper Te voy a decir súper la verdad No sé si a lo mejor A otras personas Sí les pasó No sé si era la cultura De antes Pero así como que ya Como a los 16 años La copita de vino Exactamente A ver Alejandrita Quiere una copita Que no significa Que tú Vaya a decirle Es bacán tomar Sino que es como Te interesa Probarlo Pruébalo conmigo Primero Pero después lo prueba Con los amigos Y los amigos Y se tomémonos en la botella No hay un límite Tomámonos el gusanito ¿Se acuerdan o no? No Pero si es verdad Lo que dice el pato A ver Perdón Cuando ustedes iban en el colegio Y se juntaban con los amigos Decían ya compré un tequila O lo que fuese Era para eso Porque es verdad No es como ahora Que tú puedes decir Pero si tú tenís cultura etílica No vaya a quedar raja Y vaya a terminar A esa edad No tenés cultura etílica Porque no vas como ahora Que tú dices Oye Vamos a tomar un copete Conversado Y ya Si te puede pasar la mano Puede pasar Pero finalmente Estáis buscando Una situación de conversación Donde te estáis tomando O un rico gin O una rica No sé Un rico vino Da lo mismo Lo que tú quieras Pero yo yo comparto con el pato Cuando uno es niño Y en verdad Quiere vivir ese rock Y no entendí Y es verdad Que se con el gusano Es mucho mejor Y es el más bacán Pero si estar borrado Lo peor Porque después Además No te acordáis La caña el otro día Y encuentro estar arriba La pelota bien Pero en esta edad No tenís caña Michael Cuando estás en el colegio No lo tenís Sí A ver Que no te dure tres días Como a ti otra cosa Lo que pasa es que ahora Las cañas son más satánicas Pero a esa edad Igual tenís caña Igual te sentís mal ¿Cachai? Para nadie es agradable Estar borrado No acordarte No acordarte De lo que hicieron El día anterior Hay mucha gente Que no se acuerda Lo que hizo el día anterior Ese pamión Oye Y el jugo que diste Y el vómito que No Ya Pues cata Es verdad Que realmente Los que se borran Terminan A mí me pasó Pues yo celebré Mi cumpleaños Y no me acordé Que me había visto Con mi director Pero bueno El cumpleaños Se permite Creo yo Ahí te borraste ¿Y por qué crees tú Que últimamente Ya nadie se borra? Porque tenemos cultura Por suerte tengo Mi copiloto Que es Fernanda Que no toma Entonces A ver Es bueno por un lado Y malo por el otro Porque finalmente No puede decir No, no puede Fue así Porque yo no Era la única Que no estaba La única verdad Siempre había sido borracho Pero cuando uno Estaba soltero Y tenía esos desliz ¿Por qué pasa? Uy la caña moral Al otro día Tenía caña Y el lunes El domingo Estaba dormida Como nunca más voy a tomar Concha Qué terrible Y después Yo fui testigo En el área De esos desliz Borrachitos Pero a todos No ha pasado Esa caña moral La caña moral Es peor que la otra Oh que la sufres Con la caña moral Lo que pasa Es la no se contorea Y hace cualquier Sí, no La caña moral De que mandó El whatsapp A las 5 de la mañana Después te acordáis De que le tuviste No, patético Donde decís La amiga te tiene que Somos amigos No somos amigos Que horror Yo te quiero Yo te quiero Hagamos una pregunta Pública Los famosos Están más expuestos A agresiones Solo por el hecho De ser famosos Porque él dice ahí Me reconocieron Y me pegaron Yo creo que sí Sobre todo porque son Víctimas como también De las redes sociales Que van calentando El ambiente El caso de Toarí El caso de mucha gente Como que pasa que Me empecé a calentar Como el ambiente Oye cuando lo vea Le voy a pegar Cuando lo vea Te voy a decir esto Y finalmente Hubo un comentario Con otro comentario Estaba mirando Las redes sociales De Toarí Te han hecho No Y en el comentario Es como Oye que eres Barça Que eres asqueroso Yo creo que vamos Finalmente empieza Como a calentar Como una olla Entonces todo el mundo Échale por todos lados Comentarios negativos Yo creo que Toarí Específicamente Como que genera Un poquito De anticuerpo Sobre todo en los hombres Porque es como El serrón rico Que se agarra a las minas Hay también una especie Como de Pero como para llegar A un golpe Bueno Una botella No tengo idea Pero yo creo que Él específicamente Genera esta obiosidad Sobre todo en sus pares Porque es como Una competencia También Es lo que pasa ¿Qué le vamos a hacer? Yo no concuerdo Con una actitud así Pero Quiero quedar un poco Con la reflexión Que estaban haciendo ustedes Y específicamente Pato Porque Sí Las redes sociales Van calentando la cosa Hasta que empieza ¿No es cierto? A hervir Polémica Porque Hay personas Que después de haber Estado invitado Durante nueve años Dios mío Hoy No están invitados A la gala No No te creo No sé Pato El otro día Lo conversamos en la radio Por ejemplo Todo no está invitado Se compró un traje De un millón y medio ¿Un millón y medio? ¿Un millón y medio? ¿Un millón y medio? No No te puedo Se reservó en diciembre Una pieza en el hotel Sheraton Que ya la tiene pagada No Y ahora ya no sabe Qué hacer Con el traje Que lo tiene comprado Que vaya a aplaudir Que vaya a aplaudir Es mala Pero va a aplaudir Es que dicen que De Chile Edición Solo son cuatro cupos De Chile Edición va Julián Van solo los ánimos Va Jan Filipe Va Pamela Díaz Y era Julio César Yo tengo entendido Que no Va Millaray Viera Julián Jan Filipe Pamela Díaz Y Daniel Aránguiz Son cinco de Chile Edición Que va Pero que al parecer Mira Julio Era uno de los invitados Pero tiene invitación Y todavía va Pero es paralista Un poco Pero es que a vos Le dieron libre este año No mira Julio era uno de los invitados Y tengo entendido Que él pidió No ir a la gala Y darle su cupo A Queraltó ¿En serio? Y lo regresaron Pero Queraltó no va Por lo menos Yo hablé Mira Patito Y él pidió darle su cupo A Queraltó Para que fuera él Y como se llama La amiga de Suro Solar Que está de paralista Camila Recabarre Camila también va Pero no va como rostro de No va como rostro de Queraltó Es Claro Y como va Es amiga Y la Camila entonces ¿De qué va? Si no va como rostro de relleno No, si va ¿Cómo? Si me dijo que no iba No, que si va Pero si va No es por Chile Edición No, claro La invitaron por fuera La invitaron Pero no va Bueno, pero ¿qué pasó Con el de Julio Que le pasó a Queraltó? Yo tengo entendido Que Julio no lo invitaron ¡Sí! Pero no le dejaron pasárselo A Queraltó Porque Queraltó Es un hecho que no va Qué feo Yo creo que había Había cupos Eso es lo que yo entiendo Por canal y por Por programas ¿No es cierto? Por ejemplo Radio Pudahuel También tiene cupos para ir Porque es la radio oficial Pero Pero en el fondo Lo que Lo que Lo que yo entiendo Es que Cuando tú decías que no Había una lista para abajo Que iba corriendo Y ellos la hacen correr Entonces si es que Julio César dijo que no Él no No decidía Quién seguía después Tú no puedes regalar tu invitación Exactamente Tenemos un montón de papitas Que compartir contigo De los no invitados A la gala del festival No hay informe Más caguinero que este Y te lo vamos a mostrar A la vuelta de una pequeña pausa comercial Tú no te cambies Oye Intrusos Ya volvemos Cada vez Falta menos Para una de las Alfombras rojas Más esperadas Del verano Y esa es la gala Del festival De Viña del Mar Y como no Si a nuestras estrellas Les encanta Lucirse en ella Como se nota Que le gustan las cámaras Pero saben que chiquillas Este año Son varios Los que se quedarán Con las ganas De pasearse Por la red carpet Porque ahora No invitan A cualquiera Parece que Las cosas Va a cambiar ahora Con la gala Así que vamos a ver Que va a pasar No, no sabía No tenía idea Supongo que tendrá que ver Con las necesidades De producción De organización No tengo en la menor idea Bueno Como ustedes No saben nada En el siguiente informe Yo les contaré Los más sabrosos detalles De los grandes Ausentes De la gala Que se avecina Partamos por ella La musa De los últimos Cinco festivales De viña Carola De moraz Y no es que no la hayan Invitado Sino que fue la primera En negarse a ir Yo creo que ella está En un momento En que está pasando Yo no la conozco nada Pero me imagino Que puede estar En un periodo Un poquito más Para adentro Será una figura Que echaremos de menos No tengo los pormenores Ni los detalles Por los cuales Ella se ha automarginado De esta situación La rutina Es tan intensa Y ella estuvo Comandando este proceso Durante tanto tiempo Que tal vez es bueno Por supuesto Que debería ir O sea Una anfitriona De tantos años Y que ha representado En la gala de viña Durante tanto tiempo Internacionalmente Obviamente que Aunque sea de otro canal O aunque ya no esté Como animadora Debería ir Y creo que la gente La aplaudiría demasiado ¿Y qué me dirían Si les cuento Que nos soplaron Que una de las animadoras Más queridas de TVN Tampoco asistirá a la gala? Si pues Karen Silvia Doggenbaile También nos dejará pagando Una pena Porque es muy talentosa Pero Tengo entendido Que al hacer sociedad Los canales Han tenido que sacrificar Algunos Algunos rostros Algunos liderazgos Pero no solo serán mujeres Las grandes ausentes De la próxima gala de viña Porque este caballero También dijo que no Pero si no tengo nada Que con la gala Tengo que ir ese día Viernes A pasearme Por ahí Volver Yo por lo menos No encuentro sentido Mientras varios De Frentón Decidieron No ir a la gala Hay otros Que si están invitados A esta tremenda fiesta Eso si No podrán pasar Por la alfombra roja Me refiero A los panelistas De los matinales Del 13 Del 13 Y TN Oye ¿Qué harías decir No te dejan pasar Por la alfombra roja? Si me invitaron Supongo que me van a dejar pasar Porque nos llegó el rumor De que algunos Por ejemplo Tú estás en la lista De los que no va a pasar Por la alfombra roja Una pena Sería Me imagino que los cupos Son menores También tenía entendido Que están invitando gente De afuera A los canales Como Cote López Etcétera Yo creo que es parte De esto nomás Y no hay que ofenderse Sino que qué rico También mirando Mirarlo desde la casa Acostadita Les cuento algo Según nuestras fuentes Intrusas Hay dos invitadas Cuyo rol de madre Determinará todo Una es Cecilia Boloco Que no irá Por encontrarse Cuidando a Máximo Y la otra es Nicole Moreno Quien sí asistirá A pesar de los inconvenientes Que ha tenido su hijo Que Cecilia Está claro Con su hijo enfermo Yo creo No está con el ánimo Para estar en ninguna gala Y Luli yo creo que ya Ya castigó a su hijo Ya está todo hablado Yo creo que Ojalá que haya un cambio El caso de Cecilia Boloco También es un desperdicio Que no vaya a la alfombra Porque todo Chile la quiere Porque todo el mundo La quiere ver Pero si decide Quedarse con su hijo Que está enfermo También lógicamente es válido Y como si fuera poco Dicen que hay uno Que se bajó solito De la gala Porque también invitaron A nuestra querida Cote López Seguro que ya se imaginan A quien me refiero Así es Mauricio Pinilla En todo caso Todos preferimos Ver a la Cote Que a él Y a ustedes chiquillas ¿Qué les parecen Los grandes ausentes De la próxima gala Del Festival de Viña? Pónganme atención La red te invita A celebrar El Día del Amor Y la Amistad Participando En un espectacular concurso Tan sencillo como esto Tienes que tomar tu celular Y enviar la palabra Amor Al 7979 Y te podrás ganar 500 mil pesos Para celebrar Como quieras Sí Medio milloncito Que lo saltaremos El próximo 14 de febrero Durante el programa Así Somos Recuerda Amor Al 7979 Muy bien Ahí está Bravo 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 Estaba viviendo también Los que no van a estar En la gala Oye hay gente Que siempre estuvo Y que este año No está invitada Yo no voy a ir A ver Mira Y la cata Que es un referente Toda la alfombra No pero yo soy feliz De no ir Pero había ido Toda la gala antes A todas la gala Había ido por haber Toda la he rechazado Sí no pues que ya me ha dado La tarde Sí no hay nada nuevo ¿Paga? Prefiero No no pagan ¿Qué pagaron? Yo prefiero No por trabajar En el programa satélite Ah Por pasar por la gala El último No queda nadie más Es más rico estar Desde la comunidad De tu cama Con una copita de champaña Tapadita Viendo la gala Y pelando Oye Me dieron los confirmados De Chilevisión Ya Y los confirmados De Chilevisión Son Julián Eiffelwein Ponle un poco de emoción Pero si los dije antes Que van a bajar Del otro lado ¿Cuál dijiste tú? Ya Dale 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 Van a ser el loco Van a ser el loco Los últimos Dale A ver ¿Tú dijiste eso o no? Es que te apuesto que es la misma fuente Ay Tuco y Tico No den la fuente A ver Era para que le dieran el poto Tuco y Tico Fueron a trabajar Sí Sí Y te falta Daniela Langui No Pero si me dicen eso No Porque Daniela también va Es que Daniela Langui seguramente Está invitada A lo mejor no por Chilevisión Como celebridad No como Pero eso es discriminación Porque yo tenía entendido Que iban a invitar solamente Los animadores Y resulta que ahora también Hay panelistas No No De Chilevisión A mí me dicen que están Julián Como decía Michael Jean-Philippe Cretón Pamela Díaz Y Mirai Si Camila o Daniela Son puros animadores Se dan por otro lado Pero no hay que ver Que vaya a Mirai Y no vaya a crear el to Acá en la red Igual invitaron a una panelista ¿A quién? A la Natalie Bueno pero Claro porque en el fondo Porque de acá vamos Sí Me invitaron a la Julia Eduardo A mí Y a la Natalie ¿Quién no te he invitado? Eva Gómez Yo tenía entendido La Eva bueno Que no va por la red Pero va No se sabía que iba por la red Yo no estoy invitado Que ordinaria es De gala Claro Yo con todo más ordinario Que te invito Yo nunca te he invitado Que ordinaria es de gala ¿Quién hace la gala? Desde este minuto La organiza ¿Quién la organiza? TVN Qué buena gala Qué buena gala No muy bien Está muy bien hecha Oye es bien ordinario Invitar y no hacer pasar Por eso De verdad Eso espérame Es una pregunta de verdad Invita ¿Qué rotería? Invita TVN No Canal 13 TVN es el canal Que lo organiza justamente Ah no sabía Y Canal 13 El equipo de entretención Es el que hace justamente El franjeado El equipo matinal Y si hace una gala Los pobres Lo que dice la cara Lo que dice la cara Lo que dice lo más terrible Es imposible que te inviten Y no te hagan pasar Por la alfombra roja Como es el rumor Que lo plantea ahí Fernanda En la nota Con algunos animadores Del matinal ¿Para qué van a invitar Un polo Ramírez Si no lo van a dejar pasar Por la alfombra? En realidad Yo personalmente Creo que no sé Si van a invitar Ojalá Que no te entrevisten Que no te pesquen Que no te enfoquen Que no te hagan pasar Por la alfombra roja Entonces para qué crees Te invitan Tengo que win A ver ¿Cuál es la que te invitaron? Perdón ¿Puedo dar una sugerencia A los productores de la gala? ¿No podrían dar la hora En la que uno va a pasar? Porque qué plata Estar esperando ahí Porque más encima Después te ponen A para que después Te pongan a tonka Siempre Hasta que cualquier otra persona El viernes 22 Viernes 23 El viernes 23 Me voy a casar Y voy a hacer una gala Me voy a casar Con todos los que nos hubieran invitado Vamos Ya Cuenta el cagüín Ya El viernes 23 Espérame Que vamos en un cagüín Un cagüín Un cagüín Porque con relación A lo que dijo la Ale La Nati No porque con relación A lo que dijo la Ale La Nati nos contó Que ella ya tenía Su horario de salida Pero si te da Un horario Habían avisado Que iba creo en el lugar En el número 3 Y ella después dijo Quizás después me cambien Pero que ya le habían anunciado Te dan un horario Porque en el fondo Ven horarios con más pic Pasa la gente como más importante para ellos Según el horario en que tú pasas Estás como clasificado Y eso está perfecto Igual se entiende Obviamente que tonka es súper importante Y está bien Pero para qué no te dicen a ti Que vayas a salir A las 12 y media Y así llegáis A las 12 y 25 Pero si yo iba a salir Y de repente Me empujaron así Y entra una cosa rosada Llamada Dimondo Es gigante Claro Entonces fue como Porque ellos siempre van a Van a estar antes La gala va a pasar primero Don Francisco Sí Confirmaron que va a pasar Don Francisco Habían dicho Diego Boneta Ahora es Don Francisco Va cambiando Va cambiando Ya Ahora sí Mira Dijeron que no es la nota No, no O sea Nos vamos confirmado Y acá podríamos armar un cagüín Si este va a ir o no acompañado Porque me dicen que por ejemplo Por parte de Televisión Nacional de Chile El canal de todos los chilenos Sánchez Va a ir por ejemplo Confirmado Alfredo Alonso ¿Y de quién es pareja Alfredo Alonso? De la Macatondro De la Macatondro No O sea No Pues el actor Me equivoqué el nombre Marcelo Alonso Ya, ya, pues ya Después reclamado por el bullying Ya Va a ir Marcelo Alonso Marcelo Alonso Marcelo Alonso Ah, ya, pues ya, pues ya, pues ya A ver, con qué trabajas Ay, pero ¿por qué me te peináis? Se arretó mucho ya Y la pregunta es la siguiente. ¿Irá o no con Amparo? No, porque van solos, no van con pareja. No, pero perdón, pero acá estáis hablando de dos personas que se verían muy bien caminando por la alfombra roja. Y Amparo no quiere hacer acá en el 13, es decir, ya está lista para la próxima teleserie. No sé, yo lo dejo ahí. Ah, pero a Amparo le iban a presentar, ojo, también la idea era presentarla en la alfombra roja. Entonces es un... Junto con Mariana que también va a... Lo que yo sabía era que en el fondo es como que la cosa va cargada hacia la actoria 3. Como que ese es el... Eso es lo que me dijeron a mí solamente, como que la... ¿Y Luli está implicada? Que va también el señor de la querencia, porque tanto el señor de la querencia como... Julio Milostich. Julio Milostich con... No voy a dar el canje, pero... Es bueno que digan los nombres los actores. En la misma tienda de Marcelo. Oye, ¿sabéis que me escribe la feñita aliaga, la periodista que hizo la nota? ¿Ya? Me dice que hay otro nombre... Oye, respeta a la feña, periodista incluso. Me dice que hay un nombre que no incluyo en la nota, pero que tampoco va y que es de las... ¿Qué ha generado más situaciones en la alfombra roja? Luli. No. ¿Y que es una de las regalonas de la quinta región? ¿Miria? ¿Viria Reynato? ¿Miria? No. ¿La tía Sonia? ¿No va la tía Sonia? ¿No va la tía Sonia? La feña que reportió para este tema, le doy los créditos... ¿No la invitaron? No la puso, me dice, pero la tía Sonia tampoco va, tampoco está invitada. ¿Cómo no va a ir? No, ¿cómo no va a ir? ¿Cómo no va a ir? No, que la lleve la... Información de Fernanda Llega, pero... Le paso mi entrada a la tía Sonia. Mira. La vieja es de los grandes momentos. No, además que ella es piña marina, un ícono de la quinta región. ¿Cómo es posible? Yo creo que... Estoy preguntando, ¿qué igual no está entretenida la gala? Digamos las cosas como son. Es el programa de televisión más visto después de los programas de... Por eso tienen que potenciar a sus rostros, po. Tienen que potenciar a los actores. Si los actores nunca son como invitados, no han pescado últimamente las galas, entonces ahora, ¿qué tienen que hacer? Tienen que potenciar a los actores de Canal 13 y de TVN. Yo encuentro que la gala es de lo más entretenido que tiene el festival. Pero después de la fiesta, cuando uno ya está arriba comiendo, no es tan entretenido. No, nada, sí. Es la pura comida que hay. Además, es súper mal organizada el tema de la comida, porque... Es horrible. No es como que todos, para que la gente cache, no es como un matrimonio que todos comen al mismo tiempo. No. Acá se ponen en un salón como para hacer la previa. Después, a medida que te va a ir secretando, te van sirviendo los platos. Entonces, de repente, a mí me pasó en la misma mesa. Estábamos con Solabarrieta, con Ivette Vergara, la Camila Cabal. Con lo menos, ¿estabas ahí con gente en tu mesa? Sí, pues, nosotros estábamos en el segundo plato y Fernando recién le estaban pasando el primer plato. Porque no nos está ahí al mismo tiempo. Por suerte, llegaste, estaba ahí con gente en la mesa, nosotros con el pato nos pasó lo mismo. A mí me quitaron el puesto. Yo llegué a mi mesa, no había nadie. No, yo también llegué a mi mesa y no había nadie. Y como voy al baño, vengo. Y había actores que pidieron cambio de mesa, porque no se quisieron estar en la mesa con nosotros. ¿Quién te ha quedado con ella? ¡Qué vergüenza! Y pidió cambio de mesa. Pongan más atención, porque tengo que hacerte nuevamente esta invitación. No es a la alfombra roja, no es a la red carpet. Es a la red que te invita a celebrar el Día del Amor y la Amistad, participando en un espectacular concurso. Toma tu celular y envía amor al 7979 y te podrás ganar 500 mil pesos para celebrar como quieras. El sorteo no queda nada este próximo jueves 14 de febrero durante el programa Así Somos. Recuerda, amor al 7979 y listo. Oye Ale, me escriben una muy buena fuente de ahí, de uno de estos canales, para explicarme lo de la tía Sonia. Ya. Me dicen que la gala, los organizadores se invitaron a tía Sonia. Pero es Día quien decidió no ir este año porque justamente la explicación que dio es que Estefano no va a estar en Chile. Día no quiere pasar por la alfombra sola. Que pase con Eva, porque son súper amigas. No quería pasar sola, porque Dato declinó la invitación por eso, para no pasar sola por la alfombra roja. Eso me parece bien. Y los otros animadores de Viña van a pasar. Tienen que estar todos. Los antiguos animadores de Viña. Ah, mira. Carola de Mora dice que se confirma que no va. Eva Gómez va, por. Eva Gómez sí va, una ex animadora. Y Rafa. Rafael Aranea debería ir. Sí, por Fox. Es de un canal oficial. Como ex animador. Es de uno de los canales oficiales. No creo que pueda. ¿Por qué? Va a estar transmitiendo. ¿Cómo? Ese día, ¿no? Sí, no va a ir, Rafita. No parte el domingo. No capaz que va a estar con Marcelita, no sé. Esto lo estoy diciendo de Tincar. Sí, va a ir. No, yo creo que tiene que ir. Mira, primero Marcela Bacareza está ahora trabajando en TVN, así que lo más seguro es que vaya. Y siempre ha ido y se ha visto en un audio. ¿Y por qué? Perdón, ¿por qué no va a Carola de Mora? Siempre espectacular. Cada vez ya sí, espectacular. ¿Por qué no va a ir la Carola de Mora? Oye, ah, no tengo idea, no sé si la invitaron o no. ¿Le puedo contar algo cortito? Ah, cosa cortita. Y con cosa animada. Cosa menor, una cosa menor. Que decían que Carola de Mora iba a ser la animadora del Festival de Viña. Y no María Luisa Gómez. Lo hablamos en algún momento aquí. ¿Tú qué quieres referir cuando a mitad de año estuvo, antes de renunciar a Televisión, negociando contra Televisión Nacional? Estaba lista, yo sé que estaba lista para animar el Festival de Viña y finalmente una cláusula de Televisión no la dejó irse. ¿Pero ya lo hablaron o no? Sí. En algún momento conversamos sobre esto, pero no. Pero Pato, por favor, déjame suéctico. En algún momento conversamos sobre esto, pero no sabíamos lo de la cláusula. ¿No sabíamos lo de la cláusula? ¿No sabíamos lo de la cláusula? Había esperado dos horas para contarle eso. ¿Qué? No. Había esperado dos horas. No sabíamos lo de la cláusula. Y es más, es bueno que otra persona que no sea nosotros lo recuerde y lo confirme porque después a nosotros no nos creen. No nos creen las cosas que hablan. ¿Cómo quieren echar al invitado? ¿Sabía? ¿Cómo era? ¿Cómo era? ¿Cómo era? Pero claro. ¿No sabía mi cadáver lo echará? A ningún invitado estaríamos en esta casa. Pero Pato, que venía otra, la que iba a animar el, ¿cómo se llama esto? ¿Qué? El matinal de televisión, que tampoco lo hemos hablado. Cuéntalo. ¿Quién? No cuéntalo tú. No cuéntalo tú. ¿Quién me animó de matinal de televisión? Tenemos una exclusiva con Robert. No, pero cuéntala tú. No, no, no. No, a ver, yo tengo una idea. Pónganse los dos aquí. No, que le cuente Robert. Siento celos por ahí. Siento celos. No, no. ¿Qué buena dupla? ¿Qué buena dupla? Mira. ¿Qué buena dupla, Betanqueror? No, no, no. No es necesario. A la de mí. Yo lo tengo un poco de celos por allá. ¿Qué buena dupla? ¿Qué buena dupla, Betanqueror? Al fin. No, me va a casa. No, me va a casa. Al fin. Al fin. ¿Tú prefieres? Tú me prefieres a mí antes que a Díaz. Sí, recuerdo. Porque al fin. ¿Cómo? Al fin. Al fin, ya. Cuéntanos la papita. ¿Cuánta te contaba allí? No, cuéntala tú. Cuéntala tú. Cuéntala tú. No, ya. Una y una. Llegó el momento. Vamos a decir algo y tú lo complementas. Sabemos quién es la nueva... No. La nueva animadora del material de televisión. ¿Quién es? No sabíamos, ¿verdad? Ustedes se venían. Nosotros no sabíamos. No, no. No sabemos. No sabemos. No, no, no sabemos. Dígamoslo. Danos pistas, danos pistas. ¿Se van a mojar el poto, sí o no? Si no tiene poto, ¿qué se va a mojar? Se vino de otro canal. ¡Se vino de otro canal! ¡No! ¿Qué? ¿Se vino de otro canal? ¿Ya? ¿Por qué, por pato? ¿Lo digo así de golpe? Sí, dilo ahí. A la cámara dos. Sin anestesia, pato. Montserrat Álvarez. ¡Buenas exclusivas! Ay, ¿por qué lo aplauden? ¡Qué nerviosos! Yo también lo aplaudo. Ya lo hablamos, por patito. Te estás agarrando más leceo, por pato. Pero me... Pato. Pato. Voy a guardar mi celular. Ya, pero viste que eres pesado, lo estás haciendo un enganche. No, no, no. Gracias por el tiempo. No, te quiere perjudicar, Roberto. Entendemos. ¿Pero cuándo vamos a hablar de lo de Roberto? Te quiere perjudicar. ¿Cuándo vamos a hablar de lo de Roberto? ¡No, no, no! ¡Eso, eso, pato! ¡Ahora, pato, 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 pato! Yo tengo un montón de preguntas, porque en la radio hemos comentado mucho y siento que nunca hemos podido hablar del tema. Pato, a ti, tú eres invitado, no te pueden retar, así que pregúntalo lo que quieras. Dale, dale, pato. No, 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 no. Nosotros no podemos. Dale, pato. No, pato, 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 pato. ¿Pero cómo si una pregunta? Dale, dale. ¿La puedo hacer? No hay preguntas malas. Hay respuestas malas. ¿Te puedo hacer descuento? Hay entrevistados pésimos. Ya, lo voy a hacer así. Dale, dale. Hay tontos que no preguntan. Varios portales de internet, Página 7, El Filtrador, que te vas a Rojo a trabajar, a TVN, a hacer como los backs de... ¿A Rojo? Oye, es un tema sensible, es un tema sensible, encuentro que es súper malo tu pregunta. ¿Pero cómo si? ¿Pero qué? ¿Pero qué? ¿Había esperado? Yo le di un pase, yo le di un pase. Oye, pato. Que a mí me duele. La pregunta, la pregunta me encantó, fue al hueso, perfecto, así que que te conteste acá el cachito. Acá, a ver, Roberto que le vamos a escuchar. Tenemos detalles, sé lo que va a hacer en rojo. Ah, yo sé, esto no va a ver. Cuéntanos tú, entonces. ¿Qué va a hacer yo en rojo? En los backstage, todos los días, los capítulos, y habitualmente podría reemplazar eventualmente a Álvaro, que es el animador oficial. Ah, mira, mira. Oye, pero me... Vamos a ver, ¿qué logra...? ¿Qué va a responder? Mira, yo te voy a contar. La verdad es que... Hoy día me tuve que estar... A prueba de agua. Oye, la verdad, ¿tenés alguna idea? ¡El aplauso para mí, gracias equipo! Así que... Estoy feliz, ¿no? Bueno, es decir... Yo quiero preguntar... Ya, hablemos de... Oye, la gente quiere saber efectivamente si es cierto que nos vas a dejar y además quiero saber si te van a dar algo estelar a la altura tuya, ¿no? Esa cosa de rojo. Y si nos vas a dejar cuenta la fecha, porque vas a estar en viña. Queremos saber la fecha en que te vas, queremos saber quién nos vas a dejar de reemplazo, queremos saber cuánto te pagan, queremos saber si nos vas a pasar las copuchas cuando estés allá. Queremos saber todo, Roberto. No, no, todo a su debido momento. ¡Ay, Dios mío! La exclusiva va a estar acá, pero todo a su debido momento. Dios mío. Súper exclusiva, ya salió en todo el lado. Mira la cámara tres, por favor, Roberto. Ya. Yo le quiero decir a todo Chile, perdón, que ahora que nos están acompañando con la sintonía, voy a aprovechar mi momento. Toda la verdad sobre lo que va a pasar conmigo. ¡Mañana! Porque se ha acabado el programa y porque tenemos que decir a todos los que han invitado a todos y se ha tomado. Es feo, estáis jugando. Venga para acá, Cristina, vamos, venga. Venga, Chillo, vamos. Vamos a despedir acá adelante. Vamos a despedir adelante de nuestro programa. Vamos a ver entretenido. Ha tenido momentos distintos. Pato Sotomayor nos ha acompañado hoy día. Que te venga mañana. Lo pasamos súper bien. Nosotros llorando y este segundo semana. Lo único que sé es que lo hemos pasado muy bien hoy día. Nos queremos mucho. Pato, vuelve otro día. Pato, ¿puedes volver otro día? Sí. Pato, sí, puedo, que más poco es nuevas. Eso. Oye. Eso, nuevas. Nuevas, claro. No puedo presionarte, pero mañana puede venir. No, si tú quieres, tú lo dices. Un aplauso para el Pato y nosotros. Un aplauso para ustedes sobre todo el que nos ha acompañado el día de hoy. Hasta mañana a las 12 del día aquí por las pantallas de la red. Muchas gracias. Chau, chau. Nos vemos a las 12. Así somos.